Tendremos para ti esta mañana noticias, efemérides de la semana, oración, cartedera diocesana y más. Levántate, sonríe, arriba corazones. Hoy va a ser el mejor día de tu vida. Bienvenidos. Les saludamos con una gran alegría. Buenos días, buenos días. De verdad, les deseamos que sea un día maravilloso. Es un día muy bonito. Es un día medio nublado con un poquito de frío. Para mí es especial este día, sobre todo porque está fresco. Así que es un día bonito. Sobre todo estamos vivos. Sobre todo tenemos a Dios en nuestras vidas. Y eso ya es maravilloso. Cualquier cosa que pase, cualquier situación que estés viviendo, hay una esperanza. Porque la esperanza nos viene de Dios. La esperanza nos viene de que Él está viéndonos, de que estamos en sus manos, de que Él es sumamente poderoso, bueno, todopoderoso, y que cualquier cosa que estamos viviendo, Él puede solucionarla. Y que no queda para Él escondidas nuestras lágrimas, nuestros sufrimientos, nuestros cansancios, nuestras alegrías. Así que, pues, es un día muy bonito para vivirlo, vivirlo en plenitud, vivirlo con tu familia, vivirlo con nuestra familia, en donde estemos, trabajando para el Señor, estando aquí en Morning Coffee, sin café y sin hermanos todavía, sin café y sin hermanos. Pero hoy tenemos un tema especial, ¿verdad? Bueno, todos los temas son especiales. Los vampiros. ¿Existen los vampiros? ¿Existe el hombre lobo? ¿Se han visto en alguna, alguna, algún lugar, de verdad, un vampiro? Es decir, que vienen de Transilvania o, no sé, y todo eso. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿De verdad son seres, seres que, que viven para siempre, que son eternos, que te da la sangre, la sangre humana, la vida eterna, la vida eterna? Es decir, no te puedes morir. Vives años y años. ¿Qué es lo que los jóvenes creen hoy? Porque a esos jóvenes les gusta ponerse ya, no sé, cuernos, les gusta ponerse dientes, colmillos de vampiro. Sí, es cierto. Hay personas que toman diariamente sangre humana. ¿Y qué pasa con ellas? Mira, todas estas preguntas vamos a estarlas viendo durante este programa. Pero pues antes de comenzar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a hacer una oración. Despierta, alma mía. Despierta al nuevo día. Y agradece a Dios porque ha puesto en ti sus ojos. Consagremos este día a Dios. Gracias te doy, Señor Santo, Padre Todopoderoso, Dios eterno, porque a mi pecador, indigno siervo tuyo, sin mérito alguno de mi parte, sino por pura concesión de tu misericordia, te has dignado alimentarme con el precioso cuerpo y sangre de tu unigénito Hijo, mi Señor Jesucristo. Suplícote que esta sagrada comunión no me sea ocasión de castigo, sino intercesión saludable para el perdón. Sea armadura de mi fe, escudo de mi voluntad, muerte de todos mis vicios, exterminio de todos mis carnales apetitos, y aumento de caridad, paciencia y verdadera humildad, y de todas las virtudes. Sea perfecto sosiego de mi cuerpo y de mi espíritu, firme defensa contra todos mis enemigos, visibles e invisibles. Perpetua unión contigo, único y verdadero Dios, y sello de mi muerte dichosa. Ruegote que tengas por bien llevar a este pecador aquel convite inefable, donde tú, con tu Hijo y el Espíritu Santo, eres para tus santos luz verdadera, satisfacción cumplida, gozo perdurable, dicha consumada y felicidad perfecta. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pues estamos aquí y damos la bienvenida a Muramay. Muramay, ¿has visto alguna vez algún vampiro? En mis sueños. ¿En tus sueños? ¿Has soñado? Sí, a veces sí. O también en el cine, en las novelas, en las películas. En las novelas también, ya salen las novelas. Sí, en las novelas. Escritas hay muchas novelas de vampiros. Ah, bueno, sí, 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 sí. Este, ya, es un mundo bien raro. Sí, sí, sí. Toda una subcultura. Y sobre todo, fíjate que yo me acuerdo que hace como, no sé, unos cinco años, cinco años, yo me acuerdo que allá en Zacatecas estaba yo en la prepa, y entonces estaba, decía, no, que ya lo vieron no sé dónde, que ya lo vieron no sé dónde, y bueno, andaba así como una fiebre allí de vampirismo, sí, que sí, que hay que poner ajo, sí, no sé qué tantas cosas. Yo me reía, ¿verdad? Pero los jóvenes decían, oh, qué bien, oye, por fin vamos a conocer un vampiro que anda aquí en Zacatecas, ¿tú crees? Pues no. Sí, collares de ajo, ¿no? Pues sí. Sí, pues sí. Ay, sí que era una dieta de ajo, de las buenas, ¿no? Porque supuestamente los ajos alejan a los vampiros. Pues. Aparte de los efectos medicinales, ¿no? Que te bajan la presión, que te bajan el colesterol y no sé qué tanta cosa más. Pues hay muchas cosas, yo no sé, por ejemplo, eso de los ajos, yo no sabía que alejaban a los vampiros, yo solamente vi una película hace mucho, hace mucho donde salió un vampiro y que tenían que matarlo con una estaca. Ah, y de roble, tiene que ser de roble. Ah, eso sí, no lo sabía, fíjate que si yo a mí, yo me he encontrado un vampiro, yo tomo una estaca, pero, estaca, pero si no es de roble, pues de nada hubiera salido, ¿verdad? No, hay unas cosquillas ahí. Sí, pero ¿ustedes qué creen, verdad? Que existen, que de verdad son seres que están aquí y que hay la posibilidad de que cualquiera de nosotros pueda ser vampiro después de ser mordido por un vampiro. Pues vamos a ver este video. Rabia, rabia es lo que vamos a tener. Rabia porque nos mordió. Y aparte que son transmisores del virus de la rabia, también por ahí los vampiros en las pulguillas que traen, igual que las ratas. Ah, bueno, estábamos hablando ya ahora de los murciélagos. Sí. De los murciélagos vampiros, bueno, también eso sí. Eso sí existe. Murciélagos vampiros, exactamente, en la zoología. Sí. Pues si quieren vamos a ver este video. Sí, por ahí hay un video de los vampiros, a ver si lo encuentras, y Alberto, se los acabo de pasar. Yo creo que apenas está familiarizando con ellos. Pues es que es todo un mundo esto del vampirismo, esto es una cosa rara. Y luego, que viene de Transilvania. Sí, desde que Bram Stoker publicó su famosa novela Drácula. Y fíjense, en las películas, en el cine mudo, fue de las primeras películas que se hicieron de horror, creo que fue la primera. Así. Se llamaba Nosferatu, porque ese es el nombre, el nombre de ahí, que tiene supuestamente ese demonio que es vampiro, que chupa sangre. Entonces es un demonio. Es un demonio. Ah. Entonces el Nosferatu, este, y estaba bien, la película, si uno ve los segmentos de esa película, blanco y negro, pues de alto, delgado, así, pelón, con unas orejotas, así como tipo de murciélago, los colmillos, de aquellas uñotas, así, o sea, y a blanco y negro, sinceramente, te daba miedo, qué bendita película. Entonces fue evolucionando el vampiro, porque luego se fue convirtiendo en alguien ya no tan feo. Bueno, en blanco y negro siempre salían feos. Ay, sí. Feos, así, cada, pues sobre todo blancos, pálidos, 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 y sin sonreír. Feos. Sí. Luego seguramente que se fue evolucionando la figura del vampiro hasta llegar a hombres guapísimos. Últimamente. Últimamente. Hasta, hasta, hasta gay son. Oh, sí. Sí. No sabía eso. Hasta, hasta gay son los vampiros ahí que hasta se pueden reproducir. Jesús bendito. Ya sé, supuestamente no podían, porque pues son muertos, muertos vivientes, supuestamente, ¿no? Pero pues ahora hasta se reproducen, quizá, cómo le hacen. No, ya no, ya les perdí el interés. Ya cuando empezaron a sacar todo ese montón de variaciones. Antes sí te interesaba. Al principio sí. Antes sí te interesaba. Antes sí te interesaba. El susto, primero por el susto que me sacaban en la película blanco y negro. Luego Bela Lugosi también, que fue un clásico de aquellos tiempos interpretando a. Ah, sí. A Drácula y este otro, ¿cómo se llama? Christopher, Christopher, ay, se me apresó por el apellido. También otro clásico representando el personaje, ¿no? Que lo representaban muy bien y así bien pálidos por acá. No muy feo, hermanos, pero tampoco muy guapos, pero siempre con ese atractivo, ¿no? La mirada, con la que te hipnotizaban y bueno, todo un circo. Y pues obviamente pues me interesaba un poquito el tema, pues ahí anduve leyendo libros e informándome un poquito de aquellas tradiciones de entonces, ¿verdad? Sí, sí. Pero no sé, ¿ya tienes por ahí el video, Gilerto? De la bestia vampiro. Hay uno de vampiros. No está ahí. Me acuerdo que lo puse. Sí, ok, mira. Está, dice, del vampiro emocional. No puse otro. Como que me acuerdo que puse otro, pero a lo mejor soñé que lo puse. Porque a veces me descarga bien los videos y a veces no me los descarga bien. Sí. Bueno, pues por lo pronto dicen que son de Transilvania. Transilvania del castillo. Véngase, véngase. O son de Alemania. Yo estoy cubriendo mientras usted llega. No, ya sé. Dice el padre que son de Alemania. Sí, son de Alemania. Sí, sí, sí. Son de Alemania. Creo que ahí del pueblo donde es el padre, algo así. Sí, de por ahí, ¿no? Sí, así es. Véngase, padre. Yo lo estoy cubriendo nomás un rato. No soy experto de eso. Yo tampoco. Nadie, hay disespecto, pero de aquí, como en todos los programas, vamos a salir, bueno, los expertos, pero al menos conociendo un poco más. Yo, a mí me ha servido para conocer mucho este programa. Sí. Entonces, yo creo que podemos, este, aprender mucho, ¿verdad? Sí. Aprender mucho de todo esto, ¿sí? Sí. Sí, bueno, vamos a ver si todavía no lo tienen. Pues el que tengas por ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el castillo de Vlad? El castillo de Vlad. El castillo de Vlad. El castillo de Vlad. El castillo de Vlad en Transilvania. Más conocido como la circulación del castillo. Bueno, vamos a ver dónde, dónde según esto es, es el castillo del conde Drácula. En Rumania, Transilvania, Rumania. Eso. Y creo que sí, que sí es real y que lo puedes visitar, ¿verdad? Sí. Lo puedes visitar y, bueno, pues, estar allí Drácula se aparecerá en la noche. Quién se desaparecerá, pero sí está basado en un personaje real. Sí. El conde Vlad Drácula era precisamente un conde en ese territorio, en Rumania, y es muy, es conocido en la historia por ser Vlad el impalador. Ah. O sea, que a las personas que conquistaba, a los que vencía, los empalaba. ¿Y qué es eso? Metía sus cuerpos en una estaca gigante, así como, como ahora le dicen al, 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 a los palillos que ponen con mucha carnita así, que la ponen a azar, que el císcavo, ¿cómo le dicen? Ajá. Ah, pero él era versión humana. Entonces, una estaca grande que clavaban en el piso y ahí los, los metían. Así los, o sea, por eso fue, se hizo famoso, por el derramamiento de sangre tan grande que hizo y era muy cruel. Era un, era un tirano y era muy cruel. Ajá. Ajá. Y eso fue lo que luego dicen que se tomaba la sangre o por qué dicen que él era el vampiro. Sí, que se tomaba la sangre, pues era otra forma también, como en muchas culturas que se creía antes que tomarse la sangre o comerse el corazón del vencido era de plano o adquirir su fuerza. Sí. O, 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 ¿cómo se dice? Este, reafirmar el dominio sobre ellos. Ajá. Entonces, era parte de lo que hacía el conde Vlad Drácul allá en Transilvania. Bueno, pues vamos a ver ese, ese video que tanto nos lo han, has platicado. A ver. A ver. Pues no sé, a ver, que ya no me acuerdo ni qué, ni qué hasta ahí, a ver lo que encuentres por ahí, Gilberto, por favor. Morning Coffee. Datos, personajes, tiempos litúrgicos y más en la cápsula de interés general. Morning Coffee. Lo principal es hallar las huellas y, si podemos encontrar el camino que recorre, tomamos una fotografía para así tener respuestas. Luego de caminar varios kilómetros, los tres hombres llegan al lugar donde Brian vio por primera vez las huellas inusuales durante la matanza. Lógicamente, es un lugar donde se puede ubicar la primera cámara captahuella. El tipo de huellas que estaban en el mismo lugar, como te dije, que habíamos visto cerca de la iglesia, eran las mismas que vimos cerca del perro de la iglesia. ¿Eran grandes y redondeadas? Eran huellas grandes y redondeadas, donde te cabía la mano. Eran así de grandes. Entiendo. Las cámaras captahuellas van a colocarse para tomar una serie de fotografías y se activarán por cualquier cosa que pase por el campo del sensor. La motivación de Bill Robinson para hallar a la bestia es la pérdida de una mascota. Lo mismo le ocurrió a un habitante de Bolivia llamado León Williams. Cuatro días después de que mataron al perro de Robinson, Williams, un vecino y amigo, perdió un pitbull que tenía dos años y se llamaba Coco. Eran como las 5 y 30 minutos, o las 5 y 45. Oí que dos de los cachorros estaban ladrando ferozmente y levantaban arena. Y fui al patio y llamé a Coco, pero no respondió. Entonces llamé a mi hijo y le dije que le pasaba algo a Coco. Pensé que le había picado una serpiente y le dije que en un rato iría a la casa. León Williams, hijo, vive a menos de 1,600 kilómetros en Bolivia. Sabía cuán importante era Coco para su padre. Cuando llegué a casa, salí y la cadena estaba tirada en la cuneta. La llamé un par de veces y no veía que se movía. Volví a llamarla, pero no respondió y en ese momento me di cuenta que estaba muerta. Por lo que se me ocurrió que una serpiente la había picado o algo así. Pero cuando llegué a la colina, vi que le faltaba una parte del hombro y le salía sangre por las orejas y por detrás. Los pitbulls saben defenderse. Por eso estaba un poco receloso con respecto a la idea de que había sido asesinada. No hubo lucha, tenía muchas cortadas. ¿Entienden? Fue una muerte instantánea. Creo que la criatura es muy inteligente y sabe cómo es la gente. Sabe cuándo salir y cuándo no salir. Y también creo que sabe alejarse de los humanos. Me parece que ha estado cerca bastante tiempo para elegir un patrón. Leon Williams y su hijo deciden llevar los restos de coco a un veterinario de la localidad para que realice un procedimiento llamado necropsia. Pero antes de llevar a cabo cualquier procedimiento, tienen que exhumar el cadáver. Así es. Está listo. Y lo que descubren es impresionante. ¿Es coco? No sabría decirlo. En el pueblo de Bolivia, en Carolina del Norte, unos atroces y fatales ataques han impresionado a los residentes. Ataques que extrañamente se parecen a los del legendario vampiro de Bladenboro, ocurridos hace unos 50 años. En octubre de 2007, mataron a 10 perros durante dos semanas. En un caso, el misterioso depredador quizá desenterró la víctima y la regresó al lugar donde la había matado. Este experto comienza con los procedimientos básicos. Ciertamente esto no debe tener explicaciones inusuales. Es posible que los motivos sean muy sencillos. El Dr. George Feldharmer es el profesor y director del Programa de Estudios Ambientales en la Universidad de Southern Illinois University. Se especializa en el estudio científico de los mamíferos, un campo de la ciencia que investiga todo lo relacionado con estos animales. La respuesta más obvia podría ser otro pitbull. Constantemente pelean y se matan. Según un estudio reciente publicado por el Centro de Control de Enfermedades, un tercio de los ataques fatales de los perros son causados por la raza de los pitbull. Históricamente los pitbulls han sido criados para pelear contra otros perros y ocasionan lesiones más severas de las que dejan otras razas. Pero la rapidez con que actuó el atacante de Coco hacía que Williams no creyera que fuese obra de otro perro. Si hubiese sido otro perro, habría señales de pelea. Es decir, incluso, aunque otra cosa la hubiese atacado, habría señales de lucha. Pero no había nada de eso. Más bien fue algo así como una muerte instantánea. En la búsqueda de respuestas, León Williams y su hijo decidieron realizarle una necropsia a Coco. Parece que estuviera intacto. Ni siquiera... La doctora Lisa Travis va a llevar a cabo la necropsia. Ha sido veterinaria durante 15 años, cinco de los cuales estuvo en las Fuerzas Armadas. Vamos a buscar heridas aplastantes o lesiones de cualquier hueso, alguna dislocación importante que podamos ver. Buscamos fracturas o alguna otra cosa que pueda darnos una pista de cuál fue la lesión principal que causó la muerte. La muerte va a ser. Como el vampiro de Blaydenboro y el de Bolivia, este depredador también es capaz de acabar con animales grandes, silenciosa y velozmente y con una facilidad aterradora. ¿Estas son maliciosas muertes relacionadas o hay múltiples depredadores acechando el estado de Carolina del Norte? Esta mujer quiere saber. Probablemente el primer ataque fue a unos 320 kilómetros de aquí. Fue en la casa del vecino Gary. Glenda Floyd vive en una granja de 20 hectáreas con su esposo Bruce y han criado animales casi toda su vida. Las muertes en su zona son desestabilizadoras e inexplicables. Los agarró por el cuello. No se los comió, no los arrastró a ningún lado, simplemente los dejó allí. El relato de Glenda extrañamente coincide con los informes de 1954 en Blaydenboro. A los animales que mataron en esa época también los atacaron por el cuello y no se los comieron. ¡Papi! ¡Pasi! ¡Pasi! Una mañana Glenda fue a darle de comer a sus cabras y mientras se acercaba al corral, de repente se dio cuenta que pasaba algo. Todo estaba tranquilo. Descubrió que sus cabras habían sido asesinadas salvajemente. Las decollaron pero no les tocaron los cuerpos y aparentemente estaban en el mismo lugar donde había muerto. Cuando las vimos, fue una escena muy horripilante. Sigo siendo muy escéptico cada vez que me envían un informe. Jonathan Shaw trabaja en la Comisión de Recursos Naturales y Animales Salvajes de Carolina del Norte. Ha visto animales de cría muertos en el pasado y no está sorprendido por los hechos. Frecuentemente recibo llamadas sobre depredaciones donde la gente ha perdido animales de cría, cabras, ganado, y a veces las ovejas de esta región se pierden. Pero creo que casi siempre son los coyotes los que causan todos estos daños. En todo Estados Unidos se han encontrado gran número de coyotes. Están presentes en todos los condados de Carolina del Norte y se sabe que atacan al ganado. Sin embargo, típicamente un coyote mata para alimentarse. Pero en el caso de Glenda, ninguna de sus cabras fue el bocado de nadie. Al poco tiempo, la depredación continuó expandiéndose. El patrón se repitió en el pueblo vecino llamado Greensboro y se hallaron más cabras muertas en la familia de Billy Joe. Bueno, lo que pasó en la mañana fue que llegamos al trabajo y los chicos nos llamaron como a las seis y media. Fuimos a ver y hallamos cuatro cabras tiradas formando una hilera en el pasto. Los cuerpos fueron mutilados de una forma que todos quedaron intactos. Cuando los vimos, estábamos muy confundidos con respecto a qué pudo haberlos matado de esa manera y no usarlos como alimento. No le hicieron daño al cuerpo a donde los habían llevado. Parecía más bien que tenían un mordisco en el cuello con la finalidad de asfixiarlos o romperles el cuello. Es difícil decir qué depredador es o cuál fue el motivo del depredador. Cualquiera que haya sido logró alcanzar la meta fijada. Inmediatamente de que las cabras mutiladas se descubrieron en las casas de Glenda Floyd y Billy Joe, se tomaron fotografías. El biólogo experto en animales salvajes Jonathan Cho las examinó en busca de signos reveladores de la depredación. Las fotografías son típicas de lo que se ve en el ataque hecho por un coyote. Generalmente atacan en el cuello y muchas veces asfixian a la víctima detrás de las mandíbulas. En esta parte de aquí podrían atacarlos debajo del cuello o si es una presa pequeña quizá le den en la nuca. Si comparamos las cabras de Glenda Floyd... Solo hacemos una pausa y regresamos. ¡Morning Coffee! ¡Morning Coffee! Coinonia Radio, la radio de la arquidiócesis de Tijuana y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Soy Rafael Romo Muñoz, obispo de esta diócesis, ahora arquidiócesis de Tijuana. Te invito a unirte al gran Radiotón de Coinonia Radio, trabajando juntos por la evangelización. Ayúdanos a evangelizar. Sé parte de esta obra. Haz tu ofrenda para que Coinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, cierra aquel mensaje dedicado al amor con las siguientes palabras. Ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza y la caridad. Pero la más excelente de todas es la caridad. Llámanos al 622-89-62 y un representante de Coinonia Radio irá hasta tu casa a recoger tu ofrenda. Gran Radiotón de Coinonia Radio, trabajando juntos por la evangelización. Para nosotros la radio no es un sistema de lucro. Nosotros no cobramos por mensajes ni ofrecemos tiempos pagados. Lo hacemos todo con el corazón y esperando el apoyo, el respaldo de todos ustedes para poder llevar adelante esta obra. Y realmente estamos muy necesitados de tu aportación. Ayúdanos, ayúdanos. Dios no se deja ganar en generosidad y Él te recompensará lo que tú des para esta obra tan importante. Te saludo. Soy el obispo de esta arquidiócesis, Rafael Romo Muñoz. Gracias. Hasta luego. Coinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Sé un amigo, Coinonia, desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sea un amigo, Coinonia, desde casa. Coinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Coinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de Pit Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Coinonia Radio. La radio de la arquidiócesis de Tijuana y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Banco of América. Número de cuenta 325013-788447. Coinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Sé parte de nosotros, sé amigo de Coinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente. Y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Hey, ¿se te ha hecho tarde para cruzar a Estados Unidos? Entérate cómo está el cruce de la línea internacional. Morning Coffee. Muy buenos días hermanos que siguen su programa Morning Coffee en Coinonia Media a través de internet. El jueves 16 de mayo del 2003 y siendo exactamente las 9.30 de la mañana, tenemos una temperatura de 15 grados centígrados y una humedad del 72%. En información de Garita, se han decidido reporte y 6 puertas en servicio, 260 autos a la espera por el lado izquierdo, 260 autos en Red Lane, 65 en línea Sentry y 750 a la espera del cruce peatonal. OTAE cuenta con 11 puertas abiertas, 95 autos en líneas normales, 270 autos en Red Lane, 100 en línea Sentry y 180 peatones. Participa con nosotros en el tema Vampiros, en Tijuana marca el 622-89-62. En Estados Unidos utiliza nuestra línea gratuita llamándolo 866-228-4305. Y desde el interior de la república el 01800-788-7606. Más información de Garita dentro de 30 minutos. Regresamos al segundo bloque en Morning Coffee. Este fue el reporte de Garitas. Morning Coffee. Estamos contigo. Aún hay más información para compartir. Esto es... Morning Coffee. Morning Coffee. Morning Coffee. Estamos de regreso en este programa que de verdad es para nosotros así como que un poquito extraordinario. Sí. Pero hay muchas personas que dicen que sí es verdad, que sí hay vampiros. Pero lo que nosotros queremos saber es, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Hay vampiros en las personas como nosotros conocemos a estos seres, seres que han muerto. Seres que están muertos. Realmente los vampiros son seres que están muertos. Y que se levantan, que se levantan en la noche para comer sangre humana, ¿sí? Que se levantan solamente en la noche. Para comer sangre humana y eso es lo que los mantiene vivos. Es la mayoría de los vampiros. Pero hay, a partir de las películas que nosotros hemos conocido y que le estaba platicando aquí a Morabay que mi sobrina me puso una película. Dice, ay, quiero que veas esta película, tía. Ok, yo, está bien. Con mucho gusto. Con mucho gusto, ¿verdad? Ah, pobrecita, ya le andaba. La pobre de mi sobrina no me volvió a poner una película de esas. Le dije, ¿qué peligroso, hija? La chica, la chica desea ser vampiro. No le importa estar con Dios tan solo por querer ser vampiro. No le importa el cielo, ¿verdad? Fíjese cómo se va metiendo la maldad poco a poco a nuestro corazón. Y así que ella estaba con los ojos así como diciendo, oh, no. Y creo que cometí un error a ponerle la película a mi tía. Pues sí, ¿verdad? Antes nos manejaban la idea de una persona fea realmente, no agradable, que daba miedo, que daba miedo y así cadavérica, muy pálida y alta con una capa. Pero ahora no. Ahora sí, nosotros vemos los vampiros son muy guapos, muy, muy guapos, ¿verdad? Muy hasta modernos, elegantes y muy atractivos para todas las personas, para todas las personas, ¿verdad? Entonces, pues, igual se nos está metiendo la idea. Yo no digo, en mí, en mi opinión, que es muy, que no existen, ¿verdad? Pero tú, ¿qué piensas, Muramay? ¿Existirán? ¿De verdad existirán? Pues como tales, así como se describen clásicamente que son personas con esas cualidades del vampiro, ¿no? Que ven en la noche, que tienen el sonar, que tienen los colmillos largos para chupar la sangre como el animal, ¿no? Y que tienen esas facultades de desaparecerse y de volar y de no sé cuántas cosas, no. Más sin embargo, sí se ha creado toda una subcultura alrededor de este mito, de este fenómeno. Bueno, de personas que toman sangre y toman sangre humana, de personas que se visten supuestamente de acuerdo a todo este folclor, de personas que viven para todo esto, se reúnen, platican, tienen relaciones, creen en todo este montón de situaciones, también de esoterismo, magia negra y muchas cosas, muchas cosas. Entonces, el satanismo inclusive también se da entre ellos, pero es una subcultura, y es una subcultura. Y se está, pareciera que se estuviera haciendo mucha propaganda últimamente acerca del vampirismo, y no solamente en esas películas, madre, también el canal de Disney tiene una serie que se llama Mi niñera es una vampira. Oh, sí, sí, no la he visto, no me ha llamado la atención, sinceramente, Mi niñera es una vampira, o sea, para mí el título ni siquiera me llama la atención. ¿Alguien la ha visto de los que nos están escuchando? Porque a mí me gustaría saber de qué se trata, ¿verdad? Si no tenemos que venir, no sé, tú tienes cable, pues si no tenemos que ir a tu casa a verla un día. Vengas un día, lo hacemos un party ahí. Sí, sí, claro que sí, para ver la niñera, Mi niñera es una vampira. Y aparte, también hay, parece, episodios en YouTube, no los vi, sí los vi por ahí, pero no, o sea, no me tuve la curiosidad de abrir uno y verlo, ¿no? Más sin embargo, ahí está la cosa, ahí está la cosa, se está metiendo en los jóvenes la idea del vampirismo. Si antes nada más era una cosa como de gente adolescente para arriba, no, de adulto joven para arriba, ahora es de adolescentes e incluso hasta de niños. Entonces, ¿hace cuánto tiempo uno estuvo incluso en las caricaturas del Conde Pátula? Sí, me encantaba el Conde Pátula, ¿verdad? Por cierto, ¿verdad? Vegetariano. No, todo lo contrario de lo que supuestamente es un vampiro tradicional, ¿no? Incluso en las series de Televisa estaba el famoso Chiqui Drácula. Sí. Entonces, por ahí se estuvieron metiendo mucho esa idea del vampirismo. ¿Con qué fin? Bueno, pues usted, imagínese, usted llega a sus conclusiones, ¿no? Sí. Y ahora ha dado un brinco, una evolución, como decía hace ratito, ¿verdad? De ese vampiro clásico del traje y la capa y la medalla y el título honorario, noble, no sé qué tanto más. Hacer estos jóvenes, seductores, delgados, modernos, sexys, que tienen, eso sí, siempre han tenido una posición de poder y de dinero. Las películas de, ay, se me escapó ahorita el nombre, también de la subcultura esa, que son vampiros contra los lobos. Supuestamente los hombres lobos eran los esclavos. Ah, Crepúsculo. No, Crepúsculo, bueno, no sé, no sé, no sé de la serie de Crepúsculo, no sé cuál es la trama subyacente, pero de esta otra que era una película de acción. Underworld. ¿Cuál? Underworld, inframundo. Esa, inframundo, exactamente, toda la serie de inframundo. Que precisamente los vampiros son la raza dominante, subyugaron a los, o crearon a los hombres lobos para ser sus sirvientes, y los hombres lobos se rebelaron, y se hubo una, todo un show, y quién sabe tantas cosas. Y esa ha sido otra, otra trama acerca de, de este, de estas series, pues son series de ocultismo en realidad. Porque siempre, ¿de qué están tratando? De la vida eterna. Sí. Una vida eterna sin Dios. El Dios y el poder son ellos mismos. La eternidad se la pasan ellos mismos. Crean ellos, ellos crean, tienen la facultad de crear, como matando. Matando a la persona, robándole su alma en esencia, y haciéndole esclava al convertirla en otro vampiro, ¿sí? Que tiene facultades, que tiene también otro, otro tipo de, supuestamente, dones, pero es un esclavo. Es un esclavo de la noche, es un esclavo de sus apetitos, es un esclavo de tantas cosas. No son libres, no son, no son personas, bueno, felices, siempre tienen ese dejo de amargura, ese dejo de, de tragedia detrás de ellos, esas cosas que no han podido resolver. Es, es un, es un trauma, es una situación, si nos podemos analizar todos los aspectos detrás de todo esto, de todo este fenómeno del vampirismo. Ahora no sé, los, los muchachos, los emus, o ¿cómo se llamaban? Sí, sí, sí. También es algo parecido, ¿no? O sea, en esa, en esa constante depresión, en esos colores oscuros, en esa palidez, en esa, en ese aislamiento de vivir lejos de los demás y solamente con los de su propio grupo, es algo similar. Es algo similar y ¿qué tiene que ver? También con poder, con cosas del ego, del yo, 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 mis miserias y mi yo. Eso es básicamente, eso es básicamente. Y es un engaño. ¿Y quién es el que engaña? ¿Quién es el padre de la mentira? Sí. Y sin embargo, te está, te está hablando, la otra cosa que siempre está, que yo sí he visto constante en todas estas películas, desde el principio y las novelas y todo, es la seducción, el sexo. Siempre, incluso en las primeras películas, esa mordida que te daba, esa hipnotización que te hacía supuestamente para llegar y morderte, siempre tenía que ver con ese, con ese aspecto sexual, con esa respuesta sexual. Era un éxtasis el momento en que te estaba mordiendo y te estaba succionando toda la sangre. Era llegar a un clímax, a un orgasmo prácticamente, ¿no? Entonces, todo eso sigue, sigue subyacente en todas estas modernizaciones. Si vemos, he visto poquito, no me ha interesado ver eso de Crepúsculo y todo eso, porque sinceramente, como yo era tradicionalista en ese sentido, de lo que, como lo aprendió o lo, me informé acerca de eso, no me llama la atención lo nuevo. Lo veo muy ridículo en ese sentido. Ya estudiando bien, pues todo el fenómeno, pues no es lógico, no es sano y es completamente satánico, completamente satánico y siempre con esas mentiras y con todo eso. Y se sigue tratando de infiltrar con lo mismo, el poder sexual, el poder económico, la eternidad y, sobre todo, sin Dios. Todo sin Dios. ¿Y la sangre humana de verdad, de verdad dará poder? Nah. Ustedes que dicen, la sangre humana, ¿habrá alguien que se tome la sangre humana? Sí hay, bueno, en la subcultura sí hay, sí hay personas que se la tomen. Ahora que eso también tiene consecuencias fisiológicas, no tiene esas consecuencias sobre el organismo. El estómago no está hecho para tomar sangre, ni tampoco nuestro sistema digestivo está hecho para absorber la sangre. Cientemente tiene sus elementos que lleva, el oxígeno, el hierro y otros elementos, pero no son suficientes para mantener a una persona con vida. Hay una cultura, sobre todo en África o en muchas partes, que las personas se toman la sangre de un animal recién muerto, por ejemplo, de un toro, se la toman enseguida, porque eso, según esto, les da poder y les da fuerza. ¿Qué tanto, hablando, hablando de una manera médica, qué tanto es cierto eso? Sí ocurre. Sí, también es parte de varias culturas, incluso aquí en México, en algunas de las tribus, precisamente por lo mismo. Volvemos a lo mismo, en la fuerza del toro, la energía del toro, esa creencia religiosa de los poderes que supuestamente voy a adquirir si me tomo la sangre. ¿Por qué? Porque a través de todos los siglos, en todas las culturas, la sangre se ha visto como la fuerza vital de todo el ser vivo. Sí. Entonces, al verse en ese aspecto, pues volvemos al mito. Si yo me tomo la sangre de este animal, pues voy a adquirir las propiedades de este animal. O sea, es una forma un poco rara de una lógica, volvemos al poder, al ego. Sí. Y bueno, pues también vemos como en el pueblo de Israel, como en los mandamientos, no en los mandamientos, los diez mandamientos, pero en la ley que se le daba al pueblo de Israel, algo muy especial era que no debían de comer la sangre. La sangre de los animales debían de sangrarlos y esa sangre le pertenecía a Dios. ¿Por qué? Porque a él le pertenecía la vida. Solamente a él podía ser, él era dueño de la vida y solamente a él podía ofrecérsele la vida. Por eso el pueblo de Israel jamás comía sangre. En sí, nosotros vemos después del concilio de Jerusalén, el primer concilio ya de los cristianos, una de las cosas que ponen, uno de los mandatos que se ponen para que los nuevos cristianos entren a formar parte del pueblo de Dios, es que eviten comer sangre, eviten de comer los animales estrangulados y comer su sangre. Entonces, la sangre ha tenido durante todas las culturas y muchas generaciones una importancia vital porque se creía y se sigue creyendo, no sé, tú me dirás como médico, que es como el símbolo de la vida, la sangre. Y bueno, pues es cierto, ¿verdad? Por supuesto. Sin sangre no circulamos, es nuestra gasolina. Es nuestra gasolina, es nuestro lubricante, es nuestro todo, es lo que lleva el oxígeno a todas las células y es con lo que trabajan las células. Además es el transporte de todos los nutrientes que se absorben a través del tracto digestivo. Y sí, pues ciertamente en ese sentido pues da vida, da vida a la sangre. Sin sangre no funcionamos. Tenemos un nivel que es normal que demoglobina de la cantidad de la sangre por la que podemos funcionar. Cuando está abajo no podemos estar, estamos todos cansados, aletargados, no podemos pensar, claro, así como yo cuando me desfuelo enseguida, que ya se me olvida hasta lo que estoy haciendo, de la palidez extrema, muchas cosas, muchas cosas cuando falta la sangre dentro de nosotros, ¿no? Sí, muchas enfermedades también, muchos dolores, hinchazones, por muchos fenómenos fisiológicos que se dejan de funcionar correctamente cuando falta el aporte suficiente de sangre en las células. Fíjate que yo recuerdo a quién era José Luis Borges alguna vez que le hicieron una entrevista hace muchísimos años y él decía precisamente que él era un vampiro. Decía yo soy vampiro. En ese aspecto de que yo tomo diariamente sangre humana y de verdad la sangre humana para mí ha sido vital. Me da la vida, me da la paz, me da la alegría, me da el gozo, me da todo lo que necesito. Dices, y esa sangre humana es la sangre de Cristo que yo diariamente como, que yo diariamente bebo, ¿sí? En la misa. Y entonces, se me hizo muy bonita porque él primero llamaba la atención diciendo que de verdad era un vampiro. No estoy segura si era José Luis Borges o otro de los escritores famosos, ¿sí? Pero sí me llamaba primero la atención él decir, sí, de verdad, yo soy un vampiro. Y yo me alimento de sangre humana y esa sangre humana para mí es vital. Y yo también pudiera decir, pues en ese aspecto, yo creo que también es como, ya ves que todo lo cambia Satanás, ¿verdad? Hace como la réplica, pero oscura, de todo lo que nosotros tenemos como valores. Nosotros tenemos como el gran sumo valor de nuestra vida eucarística, la sangre de Cristo. Y de esa nos alimentamos. Entonces, pues, por supuesto que tuvo que nacer el mito, el mito o la leyenda de alguien que se alimenta, pero de verdad, de sangre humana, humana. ¿Verdad? ¿Para qué? Para voltear y para poner el lado contrario de que nosotros de verdad nos alimentamos de sangre humana. Y eso es real. Yo también me alimento, como tú también. Sí, pues sí. Te alimentas y en ese aspecto, pues, esa sangre humana sí nos da la vida y nos da el gozo y nos da la alegría y nos da la fuerza cada día para seguir adelante. Ha habido santos que solamente se alimentan de eso, de la eucaristía. Y bueno, pues también hay muchas otras cosas, leyendas que vamos a ir tocando en este programa. Por ejemplo, también el hombre lobo. El hombre lobo, licántropo, ¿verdad? Como se le conoce. ¿De dónde viene el hombre lobo? Tenemos algo sobre el hombre lobo, aquel que de verdad también en las noches de luna llena, ¿verdad? Solamente en las noches de luna llena se transforma, ¿sí? ¿De dónde viene? Pues es una criatura legendaria, presente en muchas culturas independientes a lo largo del mundo. Se ha dicho que este es el más universal de todos los mitos, probablemente junto con el del vampiro. Y aún hoy, mucha gente cree en la existencia de los hombres lobos o de otra clase de hombres bestias. Ah, eso sí yo conozco, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Eso ya me sonó otra cosa. No, no. No, es que yo recuerdo un predicador que estaba diciendo... No, es un padre, un padre que estaba diciendo, estaba hablando de cómo funciona el cerebro y decía que una clase de nuestro cerebro, que le llamamos el, no sé, tú nos dirás mejor, esa clase de cerebro que en un susto, en una emoción fuerte, bloquea nuestro raciocinio, ¿verdad? Por ejemplo, si viene un carro sobre nosotros, ¿verdad? No te vas a poner a pensar si corro, si me detengo, no. Este parte del cerebro bloquea todo tu raciocinio y te dice, corre, se impele a correr, ¿verdad? Bueno, dice, por ejemplo, dice, ustedes ven, van en un zoológico y ven venir una bestia y entonces agarran un palo y le dan de... y le van a dar un palo y se dan cuenta que es su marido. ¡Ah! ¡Ay, qué bárbaro! No, entonces las señoras ya de ahí, de ahí se agarraron de que, oh, sí, el hombre bestia, mi marido, ¿verdad? ¡Híjole! Pero entonces aquí cuando dicen que otras clases de hombre bestia, con todo respeto, no, no, no. Nada más me dio mucha risa, nos dio mucha risa, también a los varones les dio mucha risa, porque el padre no supo ni siquiera lo que estaba diciendo y ya todas las mujeres empezaron a decir. Bueno, este hombre lobo dice, todas las características típicas de aquel animal, como son la ferocidad, la fuerza, la astucia y la rapidez, son en ellos claramente manifiestas para desgracias de todos aquellos que se cruzan en su camino. Según las creencias populares, este hombre lobo puede permanecer con su aspecto animal únicamente por espacio de unas cuantas horas, generalmente cuando sale la luna llena. En el folclor y la mitología, un hombre lobo es una persona que se transforma en lobo, ya sea a propósito o involuntariamente a causa de una maldición de otra gente exterior. El cronista medieval Gervás de Tiburi asoció la transformación con la aparición de la luna llena, pero este concepto fue rarnamente asociado con el hombre lobo hasta que la idea fue tomada por los escritores de ficción moderna, ¿sí? Y bueno, dice, ¿cómo se puede matar? Algunos escritores clásicos dicen que se pueden matar cortándole la cabeza y arrancándole el corazón, pero también como una bala de plata, ¿verdad? Ah, sí, aquí viene. Puede ser asesinado si se le dispara una bala de plata. Sí. ¿Y el vampiro cómo lo mata, madre? Con una estaca de madera de acacia. Madera de pino. No, yo no hubiera tenido ningún éxito. Qué bueno que me dices porque yo muy segura con mi estaca de madera y nada, que se moría, ¿no? Qué bueno que me dices. Y también creo que cortándoles la cabeza también. A los vampiros, pero pues para que se dejen. Exactamente, que los agarras ahí de modo que sí, que los vas a cortar la cabeza. Y ustedes, sobre todo, ¿qué nos trata de enseñar todos estos mitos? Y hay personas que de verdad los creen, de verdad los creen. ¿Y cómo podemos nosotros decirle, y sobre todo ahora con este resurgimiento de esto que nos empiezan a meter poco a poco, que esto no es tan malo? Por ejemplo, en esas películas que ya tanto hemos comentado, ¿verdad? Poco a poco nos van enseñando que no es tan malo. No es tan malo entregarse a la oscuridad, al mal, a los hombres que se dedican. Porque si realmente, si nosotros podemos decir, estos son demonios, ¿verdad? Demonios que de alguna manera se han aparecido, yo creo, como los vampiros son demonios. Demonios que claro que no van a tomar sangre. Un demonio no toma sangre, ¿verdad? Se le podrán ofrecer sangre, ¿verdad? Pero él no tiene cuerpo humano. Un demonio no tiene cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, o también puede ser de una persona que ha sido poseída, ¿verdad? Una posesión, eso sí ya es otra cosa. Ya es otra cosa que, por ejemplo, que una persona, y yo no sé de estas situaciones, pero si alguien sabe de alguna posesión que le haya dado a esta persona poseída por comer sangre. Por ejemplo, en la palabra de Dios vienen muchísimas, muchísimas veces, este, que habla de la posesión. Cuando hablamos de los, de aquel gadareno, ¿verdad? Que estaba poseído. No sé si ustedes recuerdan, en la palabra de Dios, cuando le dice, precisamente, Jesús va a buscar, va, sobre todo va a visitar ese pueblo de Gadara, ¿verdad? Y luego se encuentra con este hombre, este hombre que, que está poseído y lo encontramos en el, en el Evangelio según San Mateo y, y lo dice así. Entonces, ahí sí podemos nosotros ver, ver lo que, lo que hacía un hombre totalmente poseído y, sobre todo, con la seguridad de que viene en la palabra de Dios. Y hay muchas personas que nos podrán decir, sobre todo los, los, aquellos que hacen los exorcismos, ¿verdad? Pero dice así, así, al llegar a la otra, ya, a la tierra de Gadara, dos endemoniados. Bueno, me gusta más donde dice de uno, mejor vamos a leerlo donde dice uno, en Marcos 1, 1, 5, 1. Bueno, sí, porque aquí, Mateo, a veces, lo que Marcos dice que es uno, este, Mateo dice que son dos, puede ser que sean dos, ¿verdad? Pero vamos a leer 5, 8, dije, ¿verdad? Sí, bueno, 5, 8, aquí está. Bueno. Llegaron a la otra orilla del lago, que es la región de los Gerasthenos. Apenas había bajado Jesús de la barca, un hombre vino a su encuentro, saliendo de entre los sepulcros, pues estaba poseído por un espíritu malo. El hombre vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Varias veces lo habían amarrado con grillos y cadenas, pero él rompió las cadenas y hacía pedazos de los grillos y nadie lograba dominarlo. Día y noche andaba por los cerros, entre los sepulcros, gritando y lastimándose con piedras. Al divisar a Jesús, fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Entre gritos le decía, no te metas conmigo, Jesús, hijo de Dios altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, espíritu malo, sal de este hombre. Cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Contestó, me llamo multitud, porque somos muchos. Y rogaba insistentemente a Jesús que no los echara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos comiendo al pilla del cerro. Los espíritus le rogaron, envíanos a esa piara y déjanos entrar en los cerdos. Y Jesús se lo permitió. Entonces los espíritus malos solieron del hombre y entraron en los cerdos. En un instante, los piaras se rajaron al agua desde lo alto del alcantilado. Y todos los cerdos se ahogaban en el lago. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron lo ocurrido en la ciudad y por el campo, de modo que toda la gente fue a ver lo que había sucedido. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre endemoniado y al que había estado en poder de la multitud sentado, vestido en su sano juicio. Todos se asustaron. Los testigos le contaron lo ocurrido y el endemoniado a los y a los y lo de los cerdos. Y ellos rogaban a Jesús que se alejara de sus tierras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vamos viendo, fíjense nada más, qué especial, ¿verdad? Si vamos viendo a cada uno de las características de este endemoniado de Gerasa, vamos viendo las características de los vampiros, ¿sí? Sí. Primeramente, dice que vivía en los sepulcros, ¿sí? ¿Dónde es donde se duermen los vampiros? En los sepulcros, en sus féretros. Sí, en los féretros, ¿verdad? Y bueno, pues también en los sepulcros, yo creo, ¿verdad? Sí, pues sí. También dice que el hombre tenía una fuerza extraordinaria. Que también la tienen ellos. Que también los vampiros la tienen, ¿verdad? Una fuerza extraordinaria. Lo hago esto porque me dijeron que no se me veía nada la cara. Y yo digo, pues, ¿para qué se me quiere ver la cara? Pero, en fin, me dijo, no. Ah, bueno, perfecto. Entonces yo voy a obedecer, ¿verdad? Muy bien, madre. Sí, dice también, dice que nadie lograba dominarlos. Y según esto, a los vampiros, nadie logra dominarlos. Igual, igual, si nosotros lo aplicamos al hombre lobo, pues también vemos que nadie lograba dominarlo. Así es. Día y noche, en ese caso, día y noche andaba por los cerros, entre los sepulcros, gritando y lastimándose con piedras, ¿sí? Y, bueno, pues, en ese aspecto también le guarda un especial lugar a lo religioso, a lo cristiano, ¿verdad? Pues, por supuesto, pues, por supuesto que se sometió a Jesús. Aquí vemos que también los vampiros, en la leyenda, no en esta nueva leyenda, ¿verdad? Pero en la leyenda antigua, veían un crucifijo y los dominaban, ¿verdad? Sí. Este, y en la otra, en otros, sobre todo en estas, creo que ya no, ¿verdad? Pero las cosas religiosas sí los dominaban. Igual, este se somete al Señor. Luego le da permiso que se vayan hacia los animales, ¿ya? Es decir, el hombre luego, pues, sí, ahí diríamos el... Ataca animales también. También los vampiros luego, cuando supuestamente, cuando no encuentran víctimas humanas o no quieren llamar mucho la atención, matando mucha gente, van y matan animales también. Entonces, como vemos, que lo que sí pudiera ser, quizás, y vea, y esto no es una doctrina católica, lo que yo digo, ¿verdad? Es mi percepción personal, mi opinión personal, que quede bien claro. No es lo que la iglesia dice. Yo quisiera que quedara muy claro cuando yo digo algo por mi cuenta, y que es una tontería a veces, ¿verdad? Que es una tontería a veces, y cuando algo lo dice la iglesia. Entonces, mi percepción pudiera ser que una persona poseída sí le diera por comer sangre. No que sea eterna, no que le vaya a dar algo, pero sí que le diera por comer sangre, por andar en los sepulcros, como lo dice la palabra, no lo digo yo, ¿verdad? Pero bueno, pues enseguida vamos a hablar de algo que aquí en México de verdad nos conmocionó, que es el chupacabra. Es el famoso chupacabra. Vamos a ver de dónde viene, dónde vino, cómo estuvo la situación, si ustedes lo vieron, si a ustedes les apareció un perro muerto, si, no sé, algo así. Vamos a ver qué es el chupacabra. Sí, el chorro, el chorro, ¿qué? Choloscuincle. Ah, choroscuincle. Se parecen. Ah, pues vamos a verlo. Ustedes no se lo pierdan. Pues regresamos nuevamente ahora con el chupacabras. Solo hacemos una pausa y regresamos. Morning coffee. Morning coffee. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Lobos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 o al radio 125-1332-67-7. Y entérate como, sea un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora. Nosotros los llevamos hasta tu domicilio. MoriPlus Cápsulas. Algunos usos medicinales de la moringa son antiinflamatorio, prevención del cáncer, de la diabetes, atritis, Alzheimer, alivio para úlceras gástricas, síntomas de herpes, prevención de colesterol alto y muchos otros beneficios más. MoriPlus Cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio. O infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. MoriPlus Cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Miel silvestre. 100% natural. 100% virgen. Koinonia presenta Recetas para una vida mejor. Infección en los riñones. Un vaso de agua tibia mezclada con dos cucharadas de canela en polvo y una cucharada de miel mata a los gérmenes que producen infección en los riñones. Tomar mañana y tarde hasta que pase la infección. Miel silvestre. 100% natural. 100% virgen. Koinonia presentó Recetas para una vida mejor. Hey, ch 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 ch. ¿Se te ha hecho tarde para cruzar a Estados Unidos? Entérate cómo está el cruce de la línea internacional. Morning Coffee. Información de garitas actualizada en Koinonia Media. Siendo las 10 de la mañana con un minuto tenemos una temperatura de 18 grados centígrados. San Isidro reporte y 6 puertas en servicio. 250 autos a la espera por el lado izquierdo. 300 autos en railing. 70 en línea Sentry. Y 750 a la espera del cruce peatonal. OTAE cuenta con 11 puertas abiertas. 85 autos en líneas normales. 250 autos en railing. 75 en línea Sentry. Y 180 peatones. Comunícate con nosotros. Participa en el tema Vampiros. San Tijuana marca el 622-89-62. En Estados Unidos utiliza nuestra línea gratuita llamándolo 866-228-4305. Y desde el interior de la república el 01800-788-7606. Más información de garitas dentro de 30 minutos. Regresamos al tercer bloque en Morning Coffee. Este fue el reporte de Garitas. Morning Coffee. Estamos contigo. Aún hay más información para compartir. Esto es... Morning Coffee. Morning Coffee. Datos, personajes, tiempos litúrgicos y más en la cápsula de Intes General. Morning Coffee. Los reportes sobre el Chupacabras, una extraña bestia chupasangre, aparecieron por primera vez en Puerto Rico en 1995. Este hombre asegura que era tan alto como él, con ojos rojos y cuatro colmillos. Esta mujer dice haber encontrado uno en su rancho de Texas, donde mató a docenas de sus pollos. Pero la criatura de Texas que aparece aquí tenía un aspecto diferente. Más parecido a un perro que al ser extraño de la izquierda, descrito en Puerto Rico. Es posible que esté relacionado con un perro. Quizás sea un híbrido entre un coyote y un perro. Los investigadores realizaron pruebas a las evidencias biológicas de los restos de las dos criaturas muertas. Los testigos apoyan la posibilidad del Chupacabras, pero puede probarlo la ciencia. La mañana siguiente a su expedición nocturna, Ken Gerhard y Lee Hales se disponen a revisar las trampas en busca de evidencia de la misteriosa bestia. Este es el lugar. La primera parada es la jaula de acero. La puerta está cerrada. Sí, hay algo allí dentro. Tenemos algo. ¿Qué es eso? Es un... Es una zarigüella. No es lo que ellos estaban buscando. Es momento de soltar este animal y devolverlo para el bosque. Ahí vas. A continuación, Gerhard y Lee Hales comienzan a revisar las diferentes trampas en busca de evidencias de otros animales. Creo que se acercaron muchos. La carnada no está. La carnada desapareció completamente. La última cámara fue colocada en el punto donde ellos regaron orina de coyote. Muy bien. Algo se llevó a nuestra carnada. Vaya, desapareció completamente. Descubre marcas extrañas en el poste donde rociaron la orina de coyote. Algo arañó el poste. Lo rasgó con sus pezuñas, justo allí donde rociamos la orina de coyote. Como un metro. Es una buena altura y basándonos en los animales que hemos visto en los alrededores de esta propiedad, es sustancial. Es algo significativo. Sí. Los arañazos fueron hechos por algo grande. Este es aproximadamente el mismo sitio donde Gerhard vio a la criatura en las sombras la noche anterior. ¿Qué tipo de animal podría hacer esto? No fue un cánido, ¿verdad? No es una marca típica. No es algo que un animal normalmente haría. Merodear arañando los árboles de esta manera. Gerhard y Hales regresan a su camioneta a bajar la evidencia fotográfica. La cámara cerca de la jaula capturó docenas de fotografías de la zarigüeya. Muy bien, esta es la primera toma que tenemos de la zarigüeya entrando a nuestra trampa. Y si nos movemos hacia acá, podemos ver cuántas veces capturamos al animal moviéndose. La cámara del bosque también es prometedora. Gerhard y Hales encuentran otra zarigüeya y una sorpresa. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Es un armadillo. Pero la evidencia que arroja la cámara de la cerca es decepcionante. Bueno, desafortunadamente parece que no captamos a nuestra presa con esta cámara cercana al poste que está arañado. Eso indicaría que quizás la cámara no estaba funcionando bien. Lo que quiera que haya sido, parece haberse escapado sin ser visto. Pero algo estuvo allí. Solo unas pocas semanas después de que Gerhard y Hales finalizaron su expedición, Phyllis Canyon encontró esta criatura muerta en la propiedad de su vecino. Y es sorprendentemente parecida a la primera criatura que ella encontró. La criatura tiene caninos largos y enormes garras. ¿Es esta la bestia que arañó el poste? De vuelta en Texas, A&M, Sharman Hobbs está examinando las medidas tomadas por Ken Gerhard de la criatura de Elmendorf, Texas. Gerhard pensó que los dientes eran más grandes que los hallados típicamente en un cráneo canino. Los dientes caninos aquí aparecen un poco más pronunciados. La longitud de los dientes de la bestia de Elmendorf sería básicamente un medio camino entre el perro doméstico y el coyote. Los dientes caninos de Elmendorf son demasiado pequeños para ser de un perro y demasiado largos para ser de un coyote. La cresta sagital, el hueso sobresaliente que recorre el centro del cráneo, arroja más pistas. La cresta sagital parece ser más larga de lo que esperarías en la mayoría de las especies de cánidos. La evidencia fotográfica de los tres chupacabras, el de Elmendorf, el de cuero y el de Pollock, arrojan un resultado definitivo. Diría que probablemente son especies muy similares y ciertamente se trata de un pequeño coyote o zorro o algún tipo de híbrido entre el perro doméstico o un perro salvaje. Estas tres extrañas criaturas halladas en tres locaciones diferentes de Texas comparten un origen similar. Ahora todo depende que la evidencia física de las criaturas existentes arroje respuestas. La patóloga veterinaria Joan Mansell quería determinar si la primera criatura de cuero Texas era un animal normal con sarna, pero la muestra resultó problemática. Ya que extrajimos la muestra de un animal muerto, el flujo sanguíneo ya no estaba irrigando la piel ni aportándole nutrientes, así que la muestra de tejido está muerta. Y eso impidió que Mansell determinara la presencia de sarna, pese a que es posible que el animal tuviera la enfermedad. Pero el análisis proporcionó otras respuestas. Lo que podría decir a partir de esta muestra de tejido es que la piel era de un carnívoro, porque los carnívoros tienen folículos pilosos diferentes a los de los omnívoros o los herbívoros. Así que podía ser un cánido, pero la investigación descartó que se tratara de Xolo, un perro mexicano sin pelo. Esta criatura en algún momento tuvo una capa completa de pelo. De vuelta en Nueva York, el experto en ADN Todd Dissotel ha finalizado con sus análisis de la evidencia. Primero observó el pelo de la criatura vista en Puerto Rico y lo comparó con el diente de la bestia de Elmendorf. Ese diente procede del animal en esta fotografía. La muestra de pelo de Puerto Rico y el diente de Elmendorf tienen secuencias idénticas de ADN. La coincidencia entre ambas es de 100% y ambas coinciden con un perro doméstico. Pero los resultados de Cuero Texas son un poco diferentes. Esta es otra fotografía del espécimen en cuero, que se ve similar a la bestia de Elmendorf. Pero, ¿qué es? Los resultados del ADN mitocondrial de la línea materna indican claramente que la muestra es un coyote. La marca del cromosoma Y, por otra parte, es muy similar a la de los lobos de México y Texas. Los coyotes son comunes en el sur de Texas. Y pese a que los lobos están extintos en Texas, algunos se han reintroducido en estados vecinos, y los lobos ocasionalmente se aparean con los coyotes. Pero si el espécime no presenta sarna, la apariencia de su piel sigue siendo un misterio. Sin embargo, los testigos de Texas siguen estando escépticos acerca de si lo que vieron era simplemente un perro o un coyote. Esta criatura no es similar a nada que haya visto en mi vida. Y ninguna persona con la que he hablado ha visto tampoco nada similar. He visto coyotes sarnosos en el rancho y en otros ranchos, y sé bien cómo lucen coyotes sarnosos. Los testigos en Puerto Rico creen que ningún perro pudiera haber sido responsable de las macabras matanzas de animales. Ningún perro pudo haber hecho esto porque los perros no atacan como el chupacabras. Un perro no causa este tipo de heridas. Yo creo en el chupacabras porque vi las heridas, vi a los animales sin sangre. Así que pese a que la evidencia apunta si a un perro o un híbrido canino, quienes han visto el monstruo al que llaman chupacabras piensan que es algo completamente nuevo. Y quienes ven monstruos como estos podrían, de hecho, ser testigos de un salto evolutivo a las nuevas especies de mañana. Texas es un estado lleno de misterios. Estoy convencido de que existe la posibilidad de que este sea un animal desconocido. He hablado con mucha gente, he visto muchas fotografías, he investigado, conozco muchos animales y sé que este es un tipo de animal muy diferente y extraño. Pues ya regresamos también con este otro mito, mito o realidad. ¿Qué es exactamente o qué fue lo que aquí, sobre todo en México, ahí estamos hablando de Puerto Rico, pero también en México se dio, ¿en qué años más o menos se dio todo esto? En los ochentas. En los ochentas, ¿verdad? Y se dieron muchas opiniones, ¿verdad? Los escépticos decían, pues algo va a suceder en la política porque cuando nos desvían la atención hacia algo, hacia algo es que algo va a suceder, ¿verdad? Entonces, la realidad es esto que ya a partir de muchas otras cosas, pues se dio una mediociencia que se llama la criptozoología. Criptozoología, aquella que estudia a los animales que no están en la zoología realmente, ¿verdad? Y que son de alguna manera, pues no sé, animales desconocidos a la ciencia, con fenómenos sobrenaturales y que los abarca muchísimo, abarca muchísimo, abarca al hombre loba, abarca a los vampiros, ¿qué más abarca? Como vimos, el chupacabras, el chupacabras y otros fenómenos así por el estilo de animales que no se sabe de dónde salen, como el monstruo del lago Onés, se me olvidaron ahorita los nombres, pero así puras leyendas, leyendas que se han creado a través de los tiempos y que no han sabido explicarlas. Sí los han encontrado, supuestamente han encontrado evidencias de su existencia, pero pues no saben identificarla, no saben de qué se trata. Por ejemplo, ahorita convivíamos con el mentado chupacabras, el de Texas, ¿no? Sí. Porque se está identificando que esta es la familia de los cánidos, pero no pertenece a ningún grupo. A ninguno puede decir, pues es esta raza o es esta otra, ¿no? Pero sí piensan que a lo mejor es una mezcla de coyote con perro o con lobo o algo así, y es lo que está resultando. Y es muy factible porque pues entre ellos luego se dan ese tipo de cruces, ¿no? Sí, algo que yo no sabía y que nos comentaba el otro día el padre, que todos los perros, que no existían los perros, que los perros vienen de los lobos. Sí. De los lobos que ha sido, o de los lobos, todos los perros y que se han ido cruzando y se han ido, yo creo que buscando esas razas que ahora conocemos. Hay tantas razas de perros que yo nunca me imaginé que hubiera tanta raza de perros. Y se siguen creando más razas. Y se siguen creando más razas, ¿verdad? Razas especiales. Y yo no sabía eso, entonces también es realidad que algunos animales van cambiando, se van mutando, ¿verdad? Algo que también llamó mucho la atención es aquella fotografía de aquella extraña criatura que encontraron muerta bajo el puente de Brooklyn, ¿verdad? En Nueva York. Este es el cadáver de un misterioso y extraño animal. Ha sido encontrado en la orilla del río debajo del puente de Brooklyn, Manhattan, al este de Nueva York. Este hallazgo ha provocado un aliado de teorías en todos los medios de comunicación, preguntándose si es el cadáver de un perro, un cerdo o una criatura más siniestra. El monstruo fue encontrado y fotografiado por una fotógrafa aficionada que caminaba bajo el puente de Brooklyn, en Manhattan, el domingo 22 de julio. Sí, esto estamos hablando del 2012. Sí, Dennis Ginley, la mujer que captó las imágenes, dijo, nos quedamos horrorizados al ver estas cosas y rápidamente hicimos algunas fotografías con la cámara del teléfono móvil. Nos decidimos a volver con mi cámara profesional, salté la valla y me acerqué. El departamento de Parques de Nueva York dispone de los restos del monstruo y según el informe oficial se trata de los restos de un cerdo asado. Los medios de comunicación han dudado del informe oficial, ya que la bestia tiene unas manos y pies como las de un hombre y no se parecen a los pezuñas. Nosotros aquí hice cascos, pero nosotros conocemos como las pezuñas de un cerdo. Esto más bien nos recuerda el monstruo de Montauk, no sé qué sería, sería bueno buscar ese otro monstruo, monstruo, ¿verdad? Pero sí ponen aquí, aquí este, varias, varias imágenes y ponen la pezuña de un cerdo y los pies de la bestia y pues no, no se parecen absolutamente nada. Y el monstruo de Montauk, dice así, el 13 de julio del 2008, llena, llena y unos, llena así es el nombre de la persona, y unos amigos se encontraron y fotografiaron el cadáver de un extraño animal que se bautizó como el monstruo de Montauk. El monstruo tenía piel de color crudo, ¿crudo? Pues quién sabe. Uñas alargadas, una especie de pico y era claramente de sexo masculino. Pero rápidamente las teorías no se hicieron esperar y una de las teorías favoritas era la modificación genética en el cercano centro de enfermedades de animales. Pero eso no descartaba la existencia de animales por descubrir. Además, varios testigos habrían visto a la criatura sin pelo y pico cerca de las dunas de arena. Aunque en 2009, unas personas anónimas firmaron la autoría de la bestia diciendo que se trataba de un mapache muerto. Colocaron el mapache muerto en un pato hinchable junto con una sandía y algunos trozos de tela. Le prendieron fuego como un entierro vikingo. Pero esta teoría no convenció ya que los restos encontrados no parecían con nada al mapache. Y el recorrido que tuvo que hacer para llegar a la playa era demasiado preciso, ¿verdad? Esa es una realidad, ¿verdad? ¿De dónde vienen esos monstruos? ¿De dónde vienen esos animales? Son algunas mutaciones. ¿De dónde vienen tantos animales que salen? Y eso es un poco más creíble, es un poco más creíble, ¿verdad? De que se estén haciendo experimentos, experimentos con los animales. Y no lo dudemos que dentro de poco tiempo sea una realidad lo que fue Frankenstein. ¡Ay, Dios! Y bueno, pues, también es otro de los seres así raros, ¿verdad? Frankenstein, ¿verdad? Pero bueno, este es Menos Creído y ya sabemos que ese sí es una novela. También Drácula es una novela, ¿verdad? Pero lo que llama la atención es que muchos, muchos jóvenes sí lo creen. Y sí lo defienden. Defienden el hecho de que existen los vampiros, de que existen los hombres lobos. De tal manera que ellos quisieran ser vampiros y hombres lobos, ¿sí? Así que nosotros estamos presentándoles solamente todo esto, todo esto para ver cómo una persona se puede de verdad desviar, ¿verdad? Y la atención. Todas estas cosas han nacido y se han creado estos mitos para desviar la atención de las personas. Y dice San Pablo, ¿verdad? Que llegará el tiempo que las personas no tendrán el deseo de oír las verdades. Sino simplemente estarán buscando novedades. Y si tú vas a internet, vas a encontrar miles de novedades. Está viendo. Miles de novedades, ¿verdad? Y esa madre que, perdón, que me estaba acordando que cuando se dio eso del chupacabras aquí en México, bueno, parece que aparece periódicamente, ¿no? Y en ciertas y en varias partes del país quizá tenga que ver mucho con esas cuestiones políticas, ¿no? Porque aparece aquí, aparece allá, aparece en cualquier parte aparece. Pero en ese tiempo que se dio, más recientemente en los ochentas, yo estaba haciendo el servicio social. Ajá. Ajá, en la Vicente Guerrero. Sí. Y sí me acuerdo que pues eso es un centro de salud y pues ahí se atendía de todo, o sea, después de las 24 horas y hacíamos guardias. Y sí me acuerdo que, que pues nunca faltaba, que era mucha chisterica, que porque no la dejaron ir al baile, pues ya se desmayaba, y ahí iba a darle mucha chisterica al centro de salud, la llevaban los papás, ¿no? Y pues ahí estamos tratando de sacarla del histerismo. Que emergencias que no eran emergencias, puros borrachitos que llegaban a dar lata, cositas, bueno, sí, porque daban lata, o sea, no eran pacientes en sí, sino nada más llegaban a estar e insistir en que se les diera algún tipo de atención, de compañía más que otra cosa, ¿no? Sí, sí. Pero empezó este asunto del chupacabras y podíamos dormir muy tranquilamente durante las guardias porque se desaparecieron las muchachas histéricas, se desaparecieron los borrachitos, las calles estaban, de por sí que es un pueblo, era un pueblo muy rural todavía en esas épocas, no, hombre, estaba solo, los carros incluso, pues nada más los carros que pasaban por la transpeninsular, pero otra cosa, llegar al centro de salud por cualquier cosita, solamente, entonces sí, solamente emergencias reales llegaban al centro, del centro de salud, la verdad, me acuerdo que fue un tiempo, fue como 15 días, que sí, podíamos descansar muy bien durante las guardias porque no llegaba más que lo que debería ser una urgencia, ya fuera un embarazo, un accidente, alguna cosa de vera seria, pero que la chiquilla que se puso toda histérica, ¿por qué no la dejaron ir al baile o cosas por el estilo? Nada, 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 así que si trata de desviar la atención, pues yo creo que sí, no hay que soltar un mito urbano por ahí de vez en cuando, de algo por el estilo, para descansar un poquito, y no sé, coincide también con la luna llena, así es de que saben la gente muy bien cuándo soltar este tipo de ideas y de mitos, ¿no? Sí, así es de que pues bueno, pues hay que estar muy observantes a todos estos mitos y leyendas urbanas, sí, bueno, pues podemos ver otras cosas que por ahí se están mostrando al mundo, ¿podemos ver otro video? Sí, por ahí tenemos otros videos, este, pues ponte una vez el de los vampiros, ¿no? Cómo detectar un vampiro ya que apareció, ya que apareció el vampiro, el vampiro del video por ahí, nos vamos viéndolo ese, tantito. Datos, personajes, tiempos litúrgicos, y más, en la cápsula de interés general. Morning Coffee La identificación del vampiro, existen numerosos y variados rituales que se utilizaban para identificar a un vampiro, la comprobación más ocurrida consistía en la exhumación del cadáver sospechoso, para verificar directamente si tenía las características tradicionales y destruirlo. Practica que llegó a ocasionar numerosas profanaciones de tumbas. Uno de los métodos descrito por el abate Calmet, citado por el padre Feijoro, para localizar la tumba de uno consistía en guiar a un muchacho virgen montado en un caballo también virgen a través de un cementerio. El caballo se negaría a avanzar sobre la tumba en cuestión. Generalmente se requería que el caballo fuera negro, aunque en Albania era necesario que fuera blanco. Que aparecieran agujeros en la tierra sobre la tumba era tomado como un signo de vampirismo. Otra evidencia de la actividad de un vampiro en la localidad incluía la muerte del ganado, de familiares y conocidos. Algunos podían hacer evidentes su presencia mediante pequeños actos similares a los de un poltergeist, tales como mover muebles de la casa, protección contra un vampiro, prácticas preventivas. Existen muchos ritos tradicionales para evitar que un muerto se convirtiera en un vampiro. Entre los celtas el enterrar el cuerpo cabeza abajo era una de las más extendidas, como también colocar oces o guadáneas cerca de la tumba, para evitar que los demonios, os poseyeran el cuerpo para apaciguar al muerto y que no se levantara de su ataúd. Con igual propósito se acostumbraba cortar los tendones de las rodillas. En la Grecia moderna se pone una cruz de cera y una pieza de cerámica con la inscripción Jesucristo conquista sobre el pecho del cadáver, para evitar que se convierta en vampiro o bricolacas. En Europa oriental, era frecuente introducir un diente de ajo en la boca, y a veces en los nueve orificios corporales de los muertos, así como atravesarles el corazón con un objeto cortopunzante, antes de inhumarlos y en las regiones sácrunas de Alemania, se colocaba un limón en la boca del sospechoso de ser un vampiro. Los gitanos clavaban agujas de hierro y acero en el corazón del cadáver y colocaban pequeños fragmentos de acero dentro de la boca, sobre los ojos, en las orejas y entre los dedos durante el entierro. También introducían espino en el calcetín del muerto, o le clavaban una estaca de espino en las piernas. Talismanes, sustancias y objetos protectores. Variados objetos y sustancias, que varían de región en región, son mencionados en las leyendas sobre vampiros por su efecto apotropaico, es decir por tener la propiedad de alejarlos o destruirlos. En Europa se dice que una rama de rosa silvestre o de espino pueden dañar al vampiro, así como el ajo o el azufre y objetos sagrados como un crucifijo, un rosario o el agua velita. En algunas regiones de Sudamérica, cuando una mujer deja en la casa a su hijo dormido, pone sal y unas tijeras al lado del niño, para ahuyentar a vampiros y brujas. Otros métodos comunes en Europa incluían esparcir semillas de mostaza o arena sobre el tejado de la casa, a proteger o en la tierra de una tumba sospechosa, de contener a un vampiro para mantenerlo ocupado durante toda la noche contando los granos caídos. Historias chinas similares relatan que si un vampiro se encontraba con un saco de arroz, tendría que contar todos los granos uno a uno. Es una temática que se puede encontrar en los relatos del subcontinente indio y en Sudamérica, sobre brujas y otros tipos de espíritus malignos o traviesos. Aunque no se consideran como un objeto de protección, debido a que no se reflejan en ellos los espejos, han sido utilizados para alejar a los vampiros cuando se situaban en una puerta, mirando hacia afuera. Buenas noches, sean bienvenidos a una edición más del otro lado de la realidad. En esta ocasión, una edición interesante, porque abordaremos una cuestión en la que quizá muchos de ustedes no hayan reparado, pero que, en cuanto le invitemos a reflexionar sobre ella, seguro que les fascinará. ¿Es cierto que conocemos, con esta ciencia que nos rodea, todos los habitantes que viven en nuestro planeta? La respuesta es sencilla, clara y directa. No. Hay muchas especies que todavía no han sido catalogadas por los zoologos, y aún más, hay muchas especies que se creen extinguidas desde hace miles, incluso millones de años, que es probable que todavía convivan entre nosotros. En esta ocasión, el otro lado de la realidad les invitará a conocer algunas de ellas. Algunas han recibido nombres míticos, y se han conseguido de ellas fotografías tan espectaculares como esta, que quiero que vean con cuidado. Fue obtenida en mayo de 1986, en la vertiente norte del Himalaya, en la zona de la India, la frontera con la India. Y el explorador británico que la obtuvo, Anthony Woodbridge, la consiguió después de perseguir una serie de huellas frescas, de pies descalzos enormes en la nieve. Sin duda saben ustedes ya que estamos hablando del yeti, del abominable hombre de las nieves. Algo que, hasta hace relativamente poco tiempo, podría haber sido considerado folclore de los habitantes de esa región del planeta. Pero que, sin embargo, cada vez fascina a más antropólogos y a más investigadores. Hay pocas personas que puedan decir que han visto al yeti, pero una de esas personas está con nosotros esta noche aquí en la mesa. Él es César Pérez de Tudela. Buenas noches, César. Buenas noches. César es autor de muchos libros, pero uno de ellos es tan explícito en su título que, evidentemente, nos va a servir para iniciar la conversación. Yo vi al yeti. César Pérez de Tudela lo vio el 2 de octubre de 1974 en la base de la Napurna. César, ¿cómo fue aquel encuentro? Yo, fíjate, que cada vez que tengo que responder a esta pregunta siento un ligero rubor, ¿no? Un ligero rubor porque me doy cuenta enseguida en la cara de los que te rodean de que hay una enorme incredulidad. Y claro, el que no tengo ninguna necesidad de recibir credulidad soy yo. Es decir, que para mí me resulta indiferente que los demás puedan creer o no puedan creer. Pero, César, tú eres un alpinista consumado, maestro de montañeros, escalador, periodista, miembro de la Real Academia de Doctores de España. Es decir, que tu credibilidad en ese sentido está fuera de toda la duda. Yo soy una persona seria, sí, pero esta sociedad yo no sé si es tan seria o solo... Imagínate que todavía estamos con el concepto materialista de la existencia que encaja. Existe lo que tú ves, y lo que tú ves fácilmente. Lo que tú no ves no existe, dice la gente. Yo mientras no lo vea, no lo creo. Fíjate qué frase más inculta, realmente más inculta, ¿no? Hay estudiosos, metafísicos, personajes de cultura muy profunda. No sé, si yo menciono a Panikkar, el hermano de Salvador Panikkar, el jesuita... Raymond Panikkar. Cuando tiene esas preciosas pensamientos que dice en la vida estamos llenos de fuerzas, de misterios, en la que nuestro ojo es capaz de ver lo que ve. La lechuza ve cien veces más porque tiene unos ojos hechos. No oímos lo que... Todas las estridencias o ruidos que se producen en la naturaleza porque nuestra limitación como mamíferos es tremenda. Pero tú tuviste la suerte de verlo, es decir, no estamos hablando de imaginación. Sí, he de decir una cuestión. Ese libro es un libro juvenil, es un libro que además fue el editorial, en este caso era Edel Vives, porque además yo no trabajo ya hace años con ellos, el que se quiso titularlo así. Es decir, yo no lo hubiera titulado nunca así porque era un libro en el que yo mencionaba, no mencionaba mi vivencia ni esta visualización. Yo tampoco soy infalible, es decir, que yo he podido equivocarme. No tengo ningún inconveniente en decir mis limitaciones. Yo bajaba de la montaña, era una zona baja, ya no era... bajaba de una tentativa solitaria a la Napurna, muy aventurada en aquellos años. Era en el 73, era el posmonzón del 73 y yo estaba cruzando un bosque cerca del Gandhaki, un bosque histórico porque la expedición de la Napurna, de Mori Fersok, que estuvo por esas zonas, y entonces era el atardecer, el bosque era oscuro, y yo creo que visualicé, tuve frente a mí, a este personaje, del cual yo a lo largo de muchos años había, por curiosidad, había recopilado un poco todos los datos de personajes no orientales, es decir, no nepalís o hindúes que viven en las montañas, que pueden estar de alguna forma influenciadas por el budismo, en el budismo, sobre todo en el budismo lamaísta, el yeti es una realidad. San Galorje, ese santón del budismo, pues en sus escritos confesaba que él había tenido criados yetis. ¿Y cómo era esa criatura que te encontraste? Bueno, pues era una criatura grande, peluda, erguida, y poco más podría yo añadir, ¿no? Porque duró poco ese encuentro. Duró muy poco el encuentro. Es decir, que es curioso que ante el llamado hombre blanco, o homo sapiens, o como quieras llamarle, todo otro personaje se asuste y se marcha. Esa es la realidad. Menos una gaviota gigante en la Antártida, que se empeñó en atacarme varias veces seguidas, porque posiblemente me acerqué a donde estaba incubando sus huevos y demás. Entonces, todo lo que se diga de que el animal ataca al hombre es en rarísimas ocasiones. Lo normal es que huya, como huyen los hombres cuando ven algo que no... No, yo me quedé, recuerdo, me quedé... Porque fue la devolución de mi... Yo ya he puesto estas linternas que usamos los montañeros en la cabeza, y entonces es como cuando te devuelven el reflejo en los ojos del ser, del ser que tenía frente a mí, es lo que me hizo ver a quien... Y posiblemente al ver la luz, pues pudo marcharse. Yo he sido modestamente un estudioso de la recopilación de testimonios de la existencia de este... Bueno, de este australopithecus. No sé si estoy diciendo antropológicamente, el antropologo de ser robustus, que era grande. Bueno, ya sabes que en ese mundo hay tantas clasificaciones de distintos estudiosos del tema. De hecho, claro, hay muchas teorías para tratar de explicar este asunto. Miguel Segui, que es biólogo, periodista, y miembro de la Sociedad Internacional de Criptozoología, autor de un libro también cuyo título casi lo dice todo, Los últimos dinosaurios vivos. Creo que también muchas de esas teorías hablan precisamente de que el yeti podría ser un eslabón perdido, ¿no? Exacto, sí, sí, realmente hay muchas teorías, porque también parece que hay muchos tipos diferentes de yetis. El del Himalaya, igual que el Sasquatch, los pies grandes de Estados Unidos, tiene todo el aspecto, al parecer, de ser un posible, un posible, digamos, simio, no emparentado directamente con el ser humano, tal vez un gigantopithecus, un simio que podía medir dos metros y medio, tres metros, cuyos restos fósiles se han encontrado en China, y que murió hace unos 100.000 años, supuestamente en sus últimos ejemplares. Pero en otras partes del mundo se han encontrado otros tipos de hombres salvajes, que los expertos que han estudiado especulan con que podían ser descendientes, por un lado, de hombres de Neandertal, en el caso de los que viven en Europa, o vivían en Europa, en Siberia, en Rusia, etc. Y en África, o los que han encontrado en África, que son dos tipos diferentes, a grandes rasgos, uno más pequeño y otro más grande, serían unos homo erectus y otros pitecántropos. O sea, que el pitecántropo se llama alguien de África, según los estudios que le han hecho por el tipo de características físicas que tiene, y el del Himalaya podía ser, si es el grande, el gigantopitemus. Hay pocas pruebas contundentes, digamos gráficas, en una sociedad gráfica como la nuestra, que nos hablen de la existencia de estas criaturas, pero hay una que fue muy controvertida, y que creo que tanto Miguel como César conocen, que me gustaría que examinaran con detenimiento y que ustedes vieran, que es una filmación obtenida en octubre de 1967, junto al río Bluff Creek, en California. El cámara estaba en ese momento buscando huellas del sasquatch, y cuando de repente una criatura extraña, peluda, se cruza en el camino, parece incluso que se da cuenta de la presencia del cámara, se gira en un momento dado hacia el cámara, y continúa caminando. Se ha llegado a decir que esta criatura es una criatura hembra, porque se le han detectado unos pechos, está completamente cubierta de pelo, y su manera de andar y sus características no se ajustan demasiado a lo que sería un gorila. Tampoco hay gorilas en esa zona, evidentemente, en California. Son 952 fotogramas los que se lograron filmar, que han sido objeto de toda clase de análisis. Miguel Seguí, ¿esta puede considerarse una prueba de la existencia de ese sasquatch, de ese yeti americano o no? Es un indicio, es un indicio muy polémico, porque ha habido informaciones e investigaciones que han apuntado a que era una falsificación, por un lado, incluso ha salido una persona que dijo que había sido el autor del traje, digamos, que era un experto en los efectos especiales, que había trabajado para el planeta de los simios. O sea, se situaron un poco la cosa. Pero por otro lado, también se han hecho estudios que ahora estamos viendo en pantalla, la típica manera de andar de este ser es prácticamente imposible de que sea repetida exactamente igual por un ser humano, por el tipo de zancada. César, ¿se parece en algo a lo que tuviste? Podría, podría. Yo no tengo esa claridad en las imágenes, están dando un día a plena luz. Yo lo que, por lo que yo he recopilado y he preguntado, el yeti, ojalá, ojalá perviva, ojalá perviva en los tiempos tal, porque de esto que me hablabas han pasado 30 y tantos años, y entonces, individuos solitarios que ya no crean grupo social, que ya han sido, bueno, que han sido extinguidos, realmente yo creo que el yeti ha sido extinguido por el hombre, parece ser. Yo he indagado las viejas leyendas serpas, y claro, los testimonios es que los serpas, por conflicto de territorio, extinguieron a estos personajes, yo no sé si llamarlos mencadmin, como también los llamaron, el yeti hizo... Yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que, o sea, es un ser, una especie, en regresión, y que ha desaparecido en muchas zonas, pero hay todavía en la actualidad, tanto el yeti en el Himalaya, como en el fútbol de Estados Unidos, se siguen viendo en la actualidad. Hay una... O sea, que esté en regresión, y que hay zonas donde antes se veían y ahora no, es posible, pero yo creo que todavía, sea lo que sea, permanezca. Ojalá. Y una cosa que quería comentar, que en la observación que hayas comentado, que tú tuviste la oportunidad de realizar, que fue, has dicho, en una zona boscosa baja, es un sitio ideal, los investigadores que han estudiado el tema de la posible persistencia de este tipo de seres, dicen que no vivieran nunca en las montañas edadas, que allí los verán de paso, vivieran en los bosques bajos, que es el sitio ideal. Hay una última teoría que quisiera poner sobre la mesa, y sobre todo ofrecérsela a César Pérez de Tudela para que nos la comente, que es de otro maestro de la montaña, que es Reinhold Messner. Este hombre publicó un libro recientemente, asegurando que el yeti no era otra cosa que un oso, un oso quemo, vamos a ver incluso imágenes de ese oso, que sería confundido con esta criatura. Incluso los pies del oso quemo serían los responsables, según Messner, precisamente de dejar esas huellas características del yeti en la nieve. Yo no sé, César, qué es lo que opinas tú de esta visión de Messner sobre el enigma del yeti. Parece ser que hizo, leyendo su libro, que hizo una exploración profunda, que venía a sumar muchas expediciones, sobre todo la de que hacían los soviéticos, Instituto de Ciencias de la Tierra, me parece, en la que yo he tenido acceso a alguna traducción de alguna de esas expediciones, y es ahí donde yo le daba forma de cuento en ese libro, y hablaba de un antropólogo, un tal Ryssen, que cuenta una historia en la cual es rastrado por un yeti, llevado a una cueva, y la tienen varios días hasta que el yeti nuevamente lo deposita en la vertiente de una montaña. Efectivamente, todo es fantástico, y todo en este ambiente de credulidad, esta sociedad te pide pruebas, te pide que seas absolutamente riguroso en estos momentos. Yo ya digo que por lo que dice Messner, contradice todos los testimonios de excelentes montañeros, de personajes dignos de tener en consideración, es decir, de médicos, Bis Dunant en la expedición que dirigió al Everest en el 62, asegura haber visto al yeti, que estaba en su campamento al atardecer, siempre al atardecer, como una medida de seguridad y de protección de este ser que está cercado por la hostilidad, porque no nos engañemos, y entonces quiere guardarse la salida. Yo creo que Messner contradice efectivamente la opinión de tantos y tantos personajes, que ahora no lo voy a enumerar, en este libro yo recuerdo que hacía recopilación de los occidentales, podemos decir personajes de la ciencia, universitarios, para darle una seriedad al tema, que por distintos motivos, unos porque eran ingenieros, estaban haciendo prospecciones por el Himalaya de un carácter o de otro, otros porque eran alpinistas. El yeti la habían visto un poco en la misma línea que yo sostengo. Yo no tengo interés en sostener nada, puesto que no me va, más prestigio o menos prestigio, si hubiera podido traer fotos o una película, defendería mucho más. Yo fui una visión... En cualquier caso, es muy valiente tu testimonio, un testimonio que, por cierto, en el año 73 no te atreviste a hablar. Eras corresponsal del diario ya. Claro, efectivamente. Yo fui a intentar el Anapurna en solitario, fue mi objetivo, una expedición complicada, una onda expansiva de una avalancha, me hizo fracasar una expedición que por otro lado hubiera tenido un éxito dudoso, porque entonces era muy aventurado, y además, concretamente, el Anapurna es una montaña muy peligrosa, es decir, que casi estoy contento por haber fracasado, por haber sobrevido, y no haber seguido hacia la cumbre, porque a lo mejor había desaparecido. Solo hacemos una pausa y regresamos. Morning Coffee. Morning Coffee. Coinonía Radio necesita de tu apoyo. Ayúdanos en la evangelización. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Jam Jam Donuts. Presenta tu donativo por mes de 10 dólares en un sobre con los siguientes datos. Nombre, dirección, número de teléfono y fecha de nacimiento. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café gratis, una calcamonía para tu automóvil, un tríptico del rezo del rosario y un rosario, y por un dólar más, llévate el folleto de oración de Coinonía Logos. Jam Jam Donuts, ubicado en 482 Wets, San Isidro Boulevard. Jam Jam Donuts, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Apoya la evangelización. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. Samis Bakery apoyando a Coinonía Radio. Por cada donación que hagas en Samis Bakery de 10 dólares o más para el sostenimiento de Coinonía Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos. Nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños y entregarlo en Samis Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92-114. Haz tu donación ya. Samis Bakery apoyando a Coinonía Radio. Necesitamos voluntarios que lleven la noticia católica a todo rincón de la ciudad. El influjo que ejercen los medios de comunicación de masas sobre la sociedad actual es innegable. En algunos casos puede resultar beneficiosa, sin embargo, en otras ocasiones puede tener un efecto realmente perjudicial. Son muchos los católicos buenos, pero pocos los activos y comprometidos. Únete a la buena prensa. Llámanos al 664-490-2286. Presencia, comunicar para unir y evangelizar. ¡Hey! ¿Se te ha hecho tarde para cruzar a Estados Unidos? Entérate cómo está el cruce de la línea internacional. ¡Gracias, café! ¡Gracias, café! Soportes abiertas. 75 autos en líneas normales. 200 autos en rail lane. 25 rines entre y 100 a la espera del cruce peatonal. Participa en el tema Vampiros. En Tijuana marca el 622-8962. En Estados Unidos utiliza nuestra línea gratuita llamando al 866-228-4305. Y desde el interior de la República al 01800-788-7606. Más información de Garitas dentro de 30 minutos. Regresamos al quinto bloque del Morning Coffee. Este fue el reporte de Garitas. ¡Morning Coffee! Estamos contigo. Aún hay más información para compartir. Esto es... ¡Morning Coffee! ¡Morning Coffee! Y regresamos en su programa Morning Coffee. Y a partir de cada una de estas situaciones que hemos visto, de estos seres, seres leyendas y todo eso, pues ha nacido lo que nosotros podemos llamar que han influido más bien en los jóvenes, en los adolescentes y aún en algunos adultos. Y han caracterizado una serie de modas y de maneras de vivir que algunas de ellas son conocidas como las tribus urbanas. Pues es un conjunto de jóvenes, sobre todo de adolescentes, de jóvenes, que se forma en las ciudades, en los pueblos, y que se caracteriza, pues, por alguna forma de vestir, alguna forma de comportarse, o se caracteriza por una forma de hacer su música. Cada una de estas personas, sobre todo estas tribus, pues han pasado, han comenzado y han seguido y luego ahora conocemos a otras más. Y vamos a hablar de algunas de ellas, ¿sí? Sí, dice, Estas pandillas o bandas gustan de vestir de forma similar y poseen hábitos y lugares de reunión comunes. La banda tiene en común la similitud o la clonación de sus miembros. Estos individuos se reúnen voluntariamente para estar más calientitos y no sentirse tan raros. Es importante no confundir una tribu con un movimiento ideología social. En una tribu pueden confluir varias ideologías. Como, bueno, ya está hablando de otra cosa, ¿verdad? Nosotros vamos a ver algunas de estas cosas, ¿sí? Los mataleros o jevis, ¿sí? Esos se originaron en Alemania, ¿sí? Dice, puede que te sorprenda su carencia de higiene cultural, modales y carencia de capacidad de control, de la agresividad. Están muy relacionados con los traceres, ¿sí? Y, bueno, pues, yo creo que podemos ver esto como los jevis o mataleros, pero yo creo que vamos a irnos a donde están lo que nosotros vivimos ahorita, lo que son los punk, los punk que parece que ya están pasando. Aparecen un buen día por Reino Unido. Son extremadamente feos y sucios. Además de decir palabrotas y escupir entre los autos, son anarquistas y radicales. Bueno, esto lo estoy yendo de Wikipedia, ¿verdad? Pero puede ser un poquito, no sé, no tan objetivo, ¿verdad? Pues yo creo que como que es un poquito exagerado, porque yo creo que no siempre será así, ¿verdad? Que no siempre se la pasarán escupiendo entre los carros. Cóticos o siniestros. Los emos, ¿sí? Los frikis. Pero yo creo que los más conocidos son los emos, los darquetos, ¿sí? Los punk. Y ustedes, ¿qué más? ¿Ustedes nos podrían ayudar? ¿Qué se ve más allí en tu pueblo? ¿Qué se ve más allí donde tú vives? ¿Cuáles son los que se ven más, verdad? Vamos a conocer durante este momento qué son los darquetos. Primeramente, dark. Es un género musical, ¿sí? Derivado de la música ambiental. Y que viene, por ejemplo, dar cabaret, dar ambiental, dar funeral y muchas otras cosas. De allí fue de donde se generó lo que son los darquetos. Y llama la atención. Si nosotros vemos, vemos lo que son los darquetos, son personas que ya no creen lo bueno de la vida. Su vestimenta suele ser oscura, ¿sí? Aunque siempre combinada con algún rojo o algo así. Esto es, hay algo sobresaliente en ellos. Quieren mostrar su inconformidad al mundo, su tristeza al mundo, ¿sí? Al principio solían vestirse así porque decían, está en luto, estar en luto con todo el mundo. Porque al ignorar lo que sentían y hacían, eran como tratarlos como muertos. Y por eso vestían así. Solo son personas a las que no les importa el mundo ni nada que tenga que ver con positivismo, con cosas bonitas, con alegría, ¿sí? Es decir, ellos van por el mundo sufriendo, sufriendo por todo lo que se está viviendo. En sí hasta se pintan de alguna manera lagrimitas. Y eso, aquí los vemos, por ejemplo, en Camino Verde. Yo creo que hay muchos de estos dark. Pero ya tenemos aquí a Lulú, Lulú. Bienvenida, te extrañamos. Buenos días. Buenos días. Hemos estado haciendo algunos trabajitos ahí para el obispado. Unos documentos que nos estaban pidiendo y pues estábamos entretenidos en eso. Estamos hablando sobre, bueno, ya hablaron sobre todo estas cuestiones del vampirismo y estos seres que de repente nos muestran en las películas como personajes inofensivos, personajes buenos, bondadosos, nobles, que no tienen, que no hay por qué tener terror alguno por ellos, ¿no? Y las películas son muy fantasiosas, pero muy llegadoras para los adolescentes, sobre todo, ¿no? Que están dirigidos precisamente a este género y a esta sección. A esta población que son entre pre-adolescentes, adolescentes y no mayores de 20, 21 años. Que son los consumidores principales de películas como las de, ¿cómo se llaman? Luna Nueva o Luna... Crepúsculo. El Crepúsculo. El Crepúsculo. El Crepúsculo, exacto. Y también pues dentro de eso se entran las de Harry Potter y todas estas cuestiones. Series televisivas también como Mi Nana es una vampiro. Eso quiero que verlo porque no entiendo, ¿no? ¿Tú lo has visto? Sí. A ver, cuéntanos. Sí, sí, sí. Porque estábamos preguntándonos, Muramayi y yo, ¿qué se trataba? Es una serie que aparte en cualquiera de estas cableras ya tienen como canal básico también este de niños que son series para niños y adolescentes y una de ellas es Mi Niñera es una Vampiro. Y pues ahí la vampirito se, bueno, la niñera que cuida al bebé, pues ella se encarga de hacerle ver que los vampiros no son malos, que los vampiros no hay ningún, no hay por qué tenerles miedo, que los vampiros en el caso de ella que es niñera, pues ayudará a un poquito, más bien asustarle sus miedos, al niño que cuida le libera de todos sus miedos, porque si se supone que el vampiro es uno de los que hay que tenerle mucho miedo y ella está cuidándolo, pues entonces libérate de todos tus miedos, todo eso que tú creías que era malo, pues mira, ahora es lo que te cuida y es lo que te protege. Entonces no hay por qué tener miedo. Y como eso es mucho, hay una familia también de hechiceros, de brujos, es toda una familia. No sé si usted se acuerda, madre, de aquellos tiempos que salía un programa de hechizada. Oh, sí, claro que sí, por supuesto. Un programa muy, muy famoso también. Y de ahí vienen todas estas cuestiones de seres mitológicos. La familia, esta. Muster. La familia Muster. Los Adams. Los Locos Adams, que eran todos una serie de personajes entre hombres lobos, entre el tío Cosas, que no sabía uno ni qué era. Él era un vampiro. Bueno, ella era una vampiro. O la Llorona, no sé. Todos los hijos eran seres así medios extraños. Pero volviendo al caso que usted ya empezó a tratar en este bloque, madre, pues ahí empiezan también las cuestiones de las grupos urbanos que empiezan a tener como atracción por este tipo de modas vampirescas al grado de hacer incluso transformaciones. Transformaciones en su imagen. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho, y es mexicana, es abogada, vivió violencia intrafamiliar. Yo me acuerdo de haber visto su testimonio que sufrió mucha violencia de su marido, golpes fuertes. Tiene dos hijos, me parece, que a sus hijos les ha prohibido terminantemente hacerse cualquier transformación en su cuerpo. Pero a ella le dicen la mujer vampiro. No sé si es mexicana. No sé si tengan algún, ojalá pueda Gilberto ahí en YouTube, ver mujer vampiro. Es una mujer que se ha tatuado completamente el cuerpo, pero todo. Dice, la verdad, yo no hay un centímetro de mi cuerpo que no esté tatuado. Por su misma necesidad, y ella lo confiesa, por la misma necesidad que yo tenía de aceptación, de amor, de buscar mi libertad, empecé a ponerme un tatuaje, y otro, y otro, y otro, y se fue haciendo como una, ¿cómo se dice cuando uno le entra duro al alcohol? Un vicio. Una obsesión, quizá. Una obsesión, una dependencia, ya incluso a esto. Ella busca hacerse transformaciones en su cuerpo, se pone cuernos, le inyectan para que le puedan salir cuernos, fue con el, con el dentista para que le abrieran, le quitaran sus dientes originales, y ponerle una placa como vampiresca, o sea, total, total, así, y es mexicana. Pero esto, son, son tribus urbanas, son, son grupos urbanos, que tienen un origen, y el origen, sí es un tanto la atracción, pero también vemos en ellos una fuerte necesidad, bueno, por ejemplo, en el caso de ella. Hay otro caso que a mí me sorprende todavía más, y es tremendo, no está tan tatuado, es un colombiano, a este le dicen el hombre demonio, o el hombre satanás, porque él pidió que incluso, y pasan en vivo, cómo le hacen una de las transformaciones, y empiezan con láser, a cortarle partes de la oreja, para que pueda parecer así en pico, como demonio, y la nariz también se la arreglan, bueno, se pone también cuernos, quiere ponerse una cola, hágame este favor, pero todo esto por la atracción, y ellos empiezan con esta atracción del vampirismo primero, e incluso quieren dormir en... Ataúdes. Ataúdes. Ataúdes, es algo raro, no sé qué sensación provoque, creo, creo yo, y es solamente una forma de pensar, y también escuchando en testimonios, este otro sentido, que tiene el vampiro, que el vampiro es eterno, que una vez que te haces vampiro, eres eterno, y por ejemplo, en una de las películas de vampiros, ellos dicen, nosotros somos como un dios, en la eternidad, y nosotros al momento de, de extraer la sangre de una víctima, también lo hacemos eterno, entonces, ese es como el deseo de ellos, yo me voy a eternizar, y decía la mujer vampiro, la mexicana, yo, quieran o no, ya pasé a la historia de México, porque ya soy eterna, en algo soy eterna. Mientras no salga otra que lo haga mejor, pues sí. Claro, entonces, ese es el deseo, esa es como la búsqueda constante, yo ya pasé a la historia, la trascendencia, ya trascendí, y ya hice lo que es un vampiro, el vampiro busca ser eterno, y yo, quieran o no, ya lo hice porque está ya dentro de los récords Guinness, ¿por qué? Porque es, todo su cuerpo es, la mujer con el mayor número de tatuajes en el cuerpo. ¿Cómo es? Ya estoy viendo aquí algunas imágenes, de lo que es el hombre demonio, y de verdad que está horrible, horrible. La mujer vampiro también está horrible madre, y tiene a sus hijas, y tiene hijo y hija, hombre o mujer, y les ha prohibido, terminadamente, tatuarse. Lo que son las cosas, ¿no? Porque ella, ella lo aceptó, en la entrevista lo aceptó, y dijo, yo sé que esto se convirtió para mí en una adicción, Andeleza. Una obsesión, una adicción, una adicción, una obsesión, entonces yo sé que si dejo a mi hijo, empezar a tatuarse, va a continuar, va a continuar, y a continuar, y a continuar, y es algo en lo que yo ya no puedo descansar. ¡Qué tremendo! Dice ella, tengo el deseo, tengo el deseo, de estar haciéndome algo, de estarme transformando algo, y es increíble, porque ya no, ya no puedo, o sea, ya en mi cuerpo, ya no hay lugar, de verdad, ya no hay lugar. Pues esta mujer llegó a otra práctica, que pasamos también a otro grupo urbano, ahorita vamos a conocer a la mujer. Oye, pero antes de continuar, ¿te fijan ustedes cómo, de verdad, los jóvenes ahora ya no, ya no pueden apreciar la belleza? Exacto. ¿Se fijan ustedes que ya no tienen ese, ese sentido de belleza, que, que es lo normal en un ser humano, como ver una puesta de sol, como ver una pintura hermosa, y todo esto empezó, y con un poco con Picasso, con todos esos, esos, artistas, este, que, que ya no reflejaban la belleza, exactamente, y ahora si tú ves, una, un joven de verdad, no puede apreciar la belleza, de verdad, de verdad, hay algo en él, que, que todo está feo, los, si ustedes ven las, las muñecas, ya están horribles, ¿verdad? Unos ojotes, o una cabezota, y todo eso deforme. Ahí está otro grupo urbano, madre. Sí. Que las, las mentadas Monster, que es una caricatura, ¿eh? Ah, es una caricatura Monster, son las muñecas, son, bueno, del tamaño que quieran, ¿no? Pero, pero son monstruos, una es vampiro, otra es momia, otra es la llorona, otra es la novia satánica, y son muñecas. No sabía eso. No sabía eso. Sí, y ahorita es lo que pidan los niños a Navidad, madre. El año pasado, la Navidad anterior, era lo, las Monster corrieron, pero de las tiendas, terriblemente, porque las niñas tenían el deseo de, de tener estos juguetes para ellas. Cuando antes nosotras, pues queríamos las muñecas grandotas, así para sentir al bebé. Y entre más bonitas, pues qué bonitas. Con los Barbies, las Barbies y todo eso. Yo ni de Barbies era, no me gustaban las Barbies. Pero eran las clásicas. Porque las Barbies, no, y las Barbies es otro tema, porque, porque las Barbies, yo no las podía abrazar, no las podía. Estaban tan flacas, que no se podían abrazar. El modelita. Que ya es otro, otro tema, por eso les digo. Pero, ahorita están todas estas cosas monstruosas, que se convierten, en pequeños grupos urbanos, que quieren imponer una moda, por sentirse libres, se esclavizan de tal o cual cosa. Esa es la verdad. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Regresando de la pausa, nos van a poner un video de la mujer vampiro mexicana, y vamos a conocer un poco de ella, y vamos a seguir hablando sobre esto. Todas estas tendencias que dejaron los vampiros, los hombres lobos, los demonios, las momias, etcétera, etcétera, etcétera. Regresamos después de la pausa. Solo hacemos una pausa y regresamos. Morning coffee. Morning coffee. Coinonia Radio. Visítanos en la red. www.coinoniaradio.org Nuestra página en constante actualización para mantenerte informado. ¿Sabes dónde está ubicado Coinonia Radio? Visita nuestras instalaciones y comparte con nosotros la alegría de ser una sola iglesia en Cristo Jesús. Estamos ubicados en Avenida Sierra de Juárez 7288, Colonia Camino Verde, Tijuana, Baja California. O bien, comunícate al 664-622-8962 desde Tijuana, México. O 866-228-4305 desde Estados Unidos. Coinonia Radio. Una nueva forma de escuchar la radio católica. Música Para apoyar a Coinonia Radio, tú puedes ser amigo con un Mía, un D-Lar o un E-Colonia. Entérate como. Llama al 622-8962. O visita nuestra página www.djcatolico.com Música ¡Hey! ¿Se te ha hecho tarde para cruzar a Estados Unidos? Entérate como está el cruce de la línea internacional. Música Información de ahorita es actualizada en Coruña Media. Siendo las 11 de la mañana con 3 minutos, tenemos una temperatura de 20 grados centígrados. En San Isidro encontrará 16 accesos disponibles, 270 autos a la espera por el lado izquierdo, 120 autos en Ray Lane, 100 en línea Sentry y 850 a la espera del cruce peatonal. OTAI cuenta con 11 puertas abiertas, 55 autos en líneas normales, 330 autos en Ray Lane, 65 en línea Sentry y 100 peatones. Participa en el tema Vampiros, en Tijuana marca el 622-8962, en Estados Unidos se utiliza nuestra línea gratuita llamando al 866-228-4305 y desde el interior de la república al 01800-788-7606. Más información de gritos dentro de 30 minutos. Regresamos al quinto bloque, el Morning Coffee. Este fue el reporte de Garitas. Morning Coffee Estamos contigo, aún hay más información para compartir. Esto es... Morning Coffee Morning Coffee Datos, personajes, tiempos litúrgicos y más en la cápsula de interés general. Morning Coffee La Expo Tatuaje Monterrey 2011 abrió sus puertas este sábado con la presencia de reconocidas figuras en este arte, entre ellas la abogada y tatuadora tapatía María José Cristerna, mejor conocida como la mujer vampiro. Famosa en México por las modificaciones que ha realizado a su cuerpo, así como por sus tatuajes y recientes apariciones en programas de televisión nacionales y de sistemas de paga. María José mencionó que cuando comenzó esta práctica, era mal vista por la sociedad, sin embargo nunca ha pensado en deshacerse de algún tatuaje, pues considera que son parte de su vida. Mira, realmente más bien empecé con el piercing, tenía 12 años y era el quitapón, porque pues si ahora es así como verlo raro en una niña de 12 años, imagínate en mis tiempos, era más. O sea, empiezo con este y empiezo con este tatuaje, que es el primero a los 14 años convencí a mi papá de que me llevara a hacerlo. Y de ahí para acá, bueno, paulatinamente ha sido una modificación toda mi vida. Mira, en quitarme, ninguno, porque esto es como una parte de mí, sería como tratar de borrar algo ya vivido y pues es imposible, todo es una historia. Lo que yo más quiero es lo que hay en mi rodilla, porque simboliza los cuatro ojos que son mis hijos. ¿Por qué ojos? Porque ellos siempre van a estar viéndome, ellos van a copiar mis acciones, hay que tratar de ser mejor. Y el corazón roto, bueno, simboliza, por aquí está y simboliza a mis papás, que los dos murieron de infarto, 10 años de diferencia, pero siempre van a estar en mi mente y esto es para que siempre vivan aquí, ¿no? Yo ya no los cuento, yo ya es como 95% de mi cuerpo, ya los restos son como espacios como para fondear, como si fuera una pintura. Pero detrás de la imagen ruda que puede proyectar, Marijosa, como le gusta que la llamen, presume una faceta que pocos podrían imaginar, la de ser una madre cariñosa que inculca principios a sus hijos y aseguró que lo único que ha buscado al hacerse de esta apariencia es agradarse a ella misma. Pues ser nada más yo, en realidad. Nunca, nunca quise agradar o desagradar a nadie, simplemente ser libre de expresar y de sentir lo que yo quiero. Creo que soy una mamá responsable, que quiere mucho a sus hijos y la fachada es lo de menos. La belleza la catalogamos como nosotros queremos y buscamos el estereotipo que queremos. La belleza es subjetiva, porque yo me siento hermosa, para otra gente no lo puede ser, para otra gente alguien que tenga implantes acá, otras cosas es hermoso. Lo hermoso es lo que hay adentro de uno. Entonces yo a mis hijos les doy amor y los trato de guiar con costumbres y principios en la vida. Con imágenes e información de Cristian Córdoba, Grupo Reforma. ¿Qué tal? ¿Qué tal con la mujer vampiro? Y como eso, cada lugar tiene el suyo. Les repito, por ejemplo, en Colombia igual hay un reportaje igual en tiempo. Si puedes buscarlo por ahí, Gilberto, es el hombre demonio Colombia, me parece. Y está tremendo también las transformaciones que se han hecho. Pero lo que yo vi una entrevista completita de esta mujer, donde ella empieza platicando su testimonio. Ella desde muy niña, ella platica que como desde los 7, 8 años, tenía un gusto especial por películas de vampiros, por películas de hombres lobo, le gustaba todo lo oscuro, el ocultismo. También se integró en estas cuestiones de hechicería, de ocultismo, de juegos extraños. Y a los 11 años, ahí ya lo dice ella, 11, 12 años, se hace su primer persis, se lo pone, con autorización de sus padres, entonces pues ella no tenía ninguna mortificación. Ahí también vemos qué tal la supervisión de los papás. Y ahí empieza ella esta ya necesidad de irse poniendo cada vez más cosas, se casa, sufre violencia intrafamiliar, es abogada. Y ahora, imagínense ustedes con esta imagen que ella tiene, así vampiresca, transformada, con cuernos, como si fuera un reptil, toda esta parte así rara, extraña. ¿Saben a qué se dedica ahora? ¿A qué? Se dedica a dar conferencias de autoestima para mujeres. De aceptarse tal y como son. Exacto. Definitivamente, ¿verdad? Y ¿sabe qué, madre? Sí. Hay una, madre y Moramay, hay una, ahorita hay un grupo, y esto también está en televisión, fuertemente dándole con todo, hay un programa que se llama Sin Etiquetas. Es decir, no me pongas etiquetas, yo puedo ser como yo quiero ser, verme de la forma que quiera, pero no me pongas etiquetas porque tú no sabes lo que yo siento. Entonces, ella también ha impulsado mucho esta parte, el Sin Etiquetas. Tú puedes ser un doctor, imagínese, madre, usted se dejaría operar por una persona como, con este aspecto de esta mujer vampiro, profesionalmente es doctor, es doctora. ¿Se dejaría usted operar? No, la verdad no, sinceramente no. Y es lo que cuestionaban también, el contra de este programa Sin Etiquetas. O sea, ok, no vamos a ponerte etiquetas, pero el aspecto no ayuda pues, no es confiable, no te genera confianza, descanso, reposo, no te ayuda en nada. Entonces, ella ha estado, según peleando como abogada que es y ya en conocimientos de derecho civil, que nadie tiene que tener etiquetas y que todos tenemos la posibilidad de ser aceptados como queramos. Y así como han peleado tanto la libertad religiosa, pues ellos también pueden pelear en su libertad de pensamiento. Entonces, ahí están los pros y contras. ¿Qué piensan ustedes? Avísenos, avísenos a través de un mensajito en Facebook. Coinonía Informa, comunidad Coinonía. Acabo de abrir yo el mío, que es Luli Calzada. ¿Tiene usted abierto el suyo, madre? Sí, sí, claro que sí. Rocío Arias, para que ustedes compartan con nosotros qué piensan, qué grupos urbanos conocen ustedes en su colonia, en su ciudad, o pertenecieron ustedes a alguno, tienen algún testimonio que deseen compartir. Es decir, nosotros conocemos pocos, los más nuevecitos, parece que son los emos, que también tienen mucho de vampiresco, con estas uñas pintadas de negro. Del negro. Y estas, esta moda unisex también. Exacto. Que tienen los emos, ¿verdad? Sí, sí. La moda unisex que yo me puedo poner una blusita de mi hermana y no pasa nada. O puedo ponerme incluso una falda larga y no pasa nada. Entonces, todas estas tribus urbanas que traen su tendencia de todas estas cuestiones extrañas de vampiros, hombres, lobos, momias, monstruosidades. ¿Qué tribus urbanas conocen ustedes? Compartan. Facebook, Coinonia Informa, Comunidad Coinonia, Luli Calzada y Rocío Arias. Compartan. Y es que yo estoy en shock, sinceramente. O sea, sí conozco del fenómeno y toda la cosa. Pero también, o sea, ya pensando un poquito en retrospectiva, volvemos a la influencia de los medios, ¿no? Como mencionábamos hace poco, las caricaturas que he inventado con Depátula, que el Chiqui Drácula, que el pequeño Frankenstein, mi pequeño monstruo. Cositas así que se poquito a poquito se fueron metiendo, primero sutilmente y luego abiertamente. En nuestras ideas, en nuestra forma de ver las cosas, es como un fenómeno parecido a lo que es la violencia. Mientras más violencia vemos en los medios, más nos insensibilizamos a ella y la aceptamos como parte normal de la vida. Entonces, todo esto, los vampiros, los monstruos, todo este lado oscuro, porque es un lado oscuro, viendo su origen real, se ha ido infiltrando y ahora lo vemos como una cosa normal. Lo vemos como normal ser oscuro, lo vemos como normal que no me importe los sentimientos de los demás mientras los míos estén bien, que no me importe herir, que no me importe ofender, que no me importe alterar mi forma externa y supuestamente mantener una forma interna diferente. Es una dualidad que no se puede separar, no se puede separar. El exterior es el reflejo del interior. El exterior, perdónenme, pero es que así ha sido siempre. Nuestro exterior es el reflejo de lo que somos internamente. Y esta persona, pues nos está diciendo quién es internamente en realidad. Y bueno, pues nosotros, si vamos a la palabra de Dios, cuando nosotros leemos en el libro del Génesis, a imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Es decir, a imagen de Dios. Siempre nosotros vamos a buscar en las personas la imagen de Dios. Y si nosotros vemos, poco a poco el pecado nos va desfigurando, ¿verdad? Y pero también esa imagen de Dios no puede ser fealdad. ¿De dónde nosotros venimos? ¿De dónde tomamos la palabra belleza? De la, de haber un equilibrio. Un equilibrio en la persona, ¿sí? Que tenga todo equilibradamente. ¿Sí? De allí viene la palabra belleza, ¿no? Alguien bello es alguien que tiene ese, ese equilibrio. Una simetría. Sí, pues sí. Que era una definición en el arte, ¿no? La simetría. Sí, exactamente. Entonces, cuando nosotros vemos todo lo contrario a la belleza, nosotros vemos que no viene de Dios. La belleza es, viene de Dios. Lo estético en el punto de vista, hablando de esa armonía, armonía en todo lo que nosotros tenemos. Armonía, tenemos dos ojos, tenemos una, un equilibrio, dos olejas, todo eso, ¿verdad? Hablando de eso, ya todo lo que es, lo que es desarmonía, lo que es desequilibrio. Todo eso que nos habla de algo que ya está, pues ahora sí que nosotros vemos que el demonio solamente viene a cambiar, a cambiar todo, ¿sí? A desfigurar, esa es la persona, desfigurar. Una figura, él la desfigura, ¿sí? Esa imagen maravillosa que tenemos de ser, de Dios en nuestra vida, el demonio quiere desfigurarla, ¿sí? Él no puede ni destruir, ni construir, el demonio no puede destruir, no puede crear, no puede ni construir ni crear. Solamente, ¿sí? Cambia, cambia, ¿verdad? Desfigura, tergiversa. El demonio solamente puede hacer eso. Entonces, cuando él va metiendo en nuestra vida el hecho de dejar de ser humanos, ¿sí? De dejar parecer, no importa que seamos bellitos, gorditos o algo, somos humanos, humanos, ¿sí? Y entonces, cuando este deseo, este deseo de cambiar, este deseo de desfigurar nuestro rostro para no parecer más humanos, pues, en el fondo, yo creo que es uno aceptar, uno aceptar el que somos creados y desear parecernos más a Dios. ¿A quién deseas parecerte? Cuando yo amo a una persona, yo deseo parecerme a él. Nosotros ahorita estamos viendo en los evangelios como el Señor nos dice que él y el Padre vendrán a ser morada en nosotros, ¿sí? Entonces, el deseo de una persona es decir, yo quiero guardar la palabra de Dios para que la Santísima Trinidad venga a ser morada en mí y a partir de eso empiece a transformar mi vida, empiece a transformarme toda, 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 en él. Es decir, cristificarme, cristificarme. Pero lo contrario, cuando yo de verdad deseo parecerme a alguien que amo, a alguien que admiro, por ejemplo, deseo parecerme al demonio, pues eso ya no habla de una persona, ¿verdad? O de una persona que ama a Dios, aunque las personas digan que son católicas y que tengan a la Virgen de Guadalupe. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Nosotros decimos que somos católicos. No, no debemos de ponernos ese nombre. No debemos de ponernos el nombre de católicas. ¿Cuáles son estas mujeres? Por el derecho a decidir. No es cierto. No podemos tener ese nombre. Que nos cambiemos de nombre. Nos cambiemos de nombre porque no es cierto. Un católico, y yo quisiera enseñarles lo que es un católico, ¿verdad? Un católico de verdad católico, ¿sí? Pero no solamente porque podemos tener la Virgen de Guadalupe como, no sé, como una bandera. Somos católicos. Para ser católicos, de verdad, debemos poco a poco irnos cristificando, parecernos cada día más a Jesucristo. Desear que todo nuestro ser refleje a Jesús. Y no estoy hablando de belleza física, porque habrá personas que a lo mejor tienen hasta un, en su rostro desfigurado por una quemadura. Más sin embargo, nosotros vemos en ellos reflejados a Dios. Hablemos, por ejemplo, de muchos santos. Por ejemplo, dicen que San Francisco de Cis, no era para nada guapo, ¿eh? No, era feíto, 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 feíto. Y sin embargo, es un santazo, santazo, ¿verdad? Bueno, Teresa de Calcuta, pues tampoco no era una gran belleza, más sin embargo, una santidad tremenda. Ya vemos, por ejemplo, que se conjunta, por ejemplo, de Juan Pablo II, un hombre guapísimo. Guapísimo desde joven y ya siendo un anciano, seguía siendo tan guapo, ¿verdad? Pero no siempre hablamos de belleza física. Luego vamos a tener, no sé si, Lulu, podemos anunciar que ya la semana que entra vamos a tener un programa especial de las mujeres que se operan, ¿verdad? Que se operan, que se ponen algunas cosas más en su cuerpo, ¿verdad? Y la verdadera, la verdadera belleza que Dios quiere, que es vanidad, que es pecado, que podemos nosotros definir. Pero todo esto va también con el hecho de no aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y de no querer parecernos a Él, ¿verdad? Eso es lo que yo opino. Entonces, yo creo que muy respetables las personas estas. Yo respeto a esta persona, de verdad, ojalá, ojalá que un día ella llegue de verdad a aceptar a Jesús en su corazón. Ahorita que la estaba viendo, yo dije, Señor, ten misericordia de ella, ¿verdad? No porque eso la va a llevar al infierno, yo no estoy condenándola. No, a lo mejor ella se va a salvar mucho más que yo. Claro que ya cuando llegue allá el Señor le va a quitar los cuernitos y todo eso, no se preocupe. Todo lo demás. Todo lo demás, ¿verdad? A lo mejor ella va a estar mucho más alta que yo, yo no sé. Pero sí, pues, morar mejor por ellas, ¿verdad? Por ellas, por esta persona también de Colombia, eso me impactó muchísimo. Sí, 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 a ver si ahorita regresando de la pausa sería el último video que veamos. Entonces, hay muchos movimientos que se han, pues, nacido a raíz de modernismos o también de un supuesto arte, ¿no? También de una nueva forma de expresión. Por ejemplo, también otros que llaman mucho la atención son los emos, que los emos vienen a ser una mezcla de todo. Ah, sí. Entre góticos, entre darquetos, entre punk, entre todo. Con la gran particularidad de que ellos son unisex. O sea, ellos no hay problema con el, con su vestimenta, con su forma de verse, no hay ningún problema. Todos somos iguales en el. Y, y aparte, ellos tienen mucho el, el amor, la cuestión del amor. Habrá que ver qué concepto, cómo conceptualizan ellos. Como los hippies. El amor. Ajá. ¿Te acuerdas que era? Paz, paz y amor. Amor y paz. Amor y paz. Amor y paz. Sí, cierto. Y se ve que tú eras, Muramay. ¿Cómo se conoce todo eso? Y los movimientos, a ver. Sí, Muramay. A ver. Servíciala para que veas cómo está ella. De verdad, ¿eh? Haciendo, ya tiene el video del hombre de. Vamos a ver al hombre de Colombia y regresamos. Eso, Muramay, muy bien. Morning Coffee. Datos, personajes, tiempos litúrgicos y más en la cápsula de interés general. Morning Coffee. Morning Coffee. En Colombia, una persona quiere parecerse al diablo y está dispuesto a todo para lograr su objetivo. Morning Coffee. Morning Coffee. Morning Coffee. Caim transformó su cuerpo con la ayuda de Emilio. Sus preferencias a la hora de modificarse, rebasan todos los límites. Caim tiene cuernos en la frente, tatuajes, perforaciones en la boca y en las orejas, y la nariz achatada. Para cumplir su deseo de parecerse al diablo, ahora se someterá a una nueva intervención. Caim, en cambio, lleva varios años transformando el aspecto de su cuerpo. ¿Cómo las quieres? ¿Puyo hacia arriba o hacia atrás? No, mejor hacia arriba. ¿Hacia arriba te gusta más? Sí. ¿Puyo hacia arriba? Sí. Porque más animales hacia atrás. ¿Sí me entiendes? No, más así, más elfo. Más elfo. Ahora es elfo. Ahora sí me jodillo contigo, ¿viste? Yo hago lo que la gente me pida. Este señor, que se hace llamar Caim, me buscó desde hace muchos años. Él me dijo, mira, yo quiero parecer al diablo. Y le digo, mira, yo no sé cuál será la imagen del diablo, porque yo nunca lo he visto. Tú me puedes describir más o menos qué es para ti el diablo. Y lo que él más o menos me dibujó, yo lo creé en él. Y si ves el diablo existe, yo te creo que es muy parecido a Caim. Bueno, hoy vamos a hacerle el airpointing a Caim, que es transformarle en las orejas puntiagudas. Para que sigamos, pues, transformándolo un poco y yo creo que ya se parece un poquito, ¿no? Se parece un poquito a él mismo. Y estamos logrando hacer lo que él quiere, ¿ok? Y bueno, con lo de las orejas puntiagudas creemos que va a quedar mucho mejor. ¿Vamos a empezar? Soy muy ansioso. ¿Quieres tener tu orejita ya? Sí, claro. Lo he esperado por mucho tiempo. Se va a ver más o menos. Mira, tú vas a ir. Emilio aplica anestesia y cumple con todas las normas de esterilización para realizarle a Caim una cirugía que no tiene reversa, pues le cortará un pedazo de su oreja. Te voy a hacer una oreja que nunca me había hecho. Pero antes se puede irle. Los riesgos que implican cualquier actividad de este tipo, llámese tatuajes, llámese perforaciones, llámese piercing, llámese como se llame, son todos aquellos inherentes a cualquier intervención invasiva en cualquier cuerpo humano. Infecciones bacterianas, infecciones virales e infecciones micóticas. Cicatrices tipo queloide, cicatrices hipertróficas, cicatrices deformantes. Dentro de las infecciones también si no se hacen en un sitio adecuado y con las medidas higiénicas y de asepsia, antisepsia correctas, inclusive hasta infecciones tan graves como una infección por HIV, también se han presentado esos casos. Caim está listo para una de las intervenciones que muy pocos se atreverían a realizar. Una mutilación en las orejas que según él, lo hará parecerse más al diablo. Para la mayoría, modificar su cuerpo no va más allá de teñir el color de su pelo, ponerse un piercing o tatuar su piel. Algunos disfrutan adoptando técnicas que resultan ser sangrientas, peligrosas y tabú. Caim, el hombre que quiere parecerse al diablo, es capaz de soportar cualquier dolor para lograr su propósito. Caim ha pasado de una transformación desde sus manos hasta su cabello. Él quería tener la nariz como Lord Voldemort. Le hice la nariz lo más parecido a Lord Voldemort. Varias secciones de implantes subdérmicos que son como los que yo tengo en forma de cacho. Pronto le vamos a hacer una cola para que se parezca más al señor Belzebú. Le voy a aumentar el mentón también. Y bueno, lo que él me siga diciendo, yo felizmente viajaré hasta donde él está a hacerle sus trabajos. Con esta nueva cirugía, Caim vive un momento irreversible para su cuerpo. Y está cada vez más cerca de cumplir su objetivo. Ya sea por moda, por trabajo o por rebeldía, algunos harían cosas inconcebibles para lucir diferentes ante los demás. Esto la matamos más rápido, ¿no? Sí. Caim logró un paso más en su transformación. ¿Qué tal, Caim? Una chimba. Cuando me veo en el espejo, pues siento un poco de tristeza porque todavía me falta mucho para modificar mi cuerpo. Pero, pues es un proceso. Lo importante para mí es sentirme bien con las modificaciones que tengo. Y no me importa si a la gente le gusta o no. Si les gusta bien y si no les gusta, pues mala suerte. Es mi vida y desde que yo no le haga daño a nadie, no puedo hacer todo mi cuerpo, lo que yo quiera. Chévere. ¿Cierto? ¿Cévere? Ay, reyúna, mi amor. Si no, que duele. Ay, me imagino. ¿Quieres? ¿Quieres? Hay que tener en cuenta una cosa importante en este tema, y es que lo que uno se hace en la piel es definitivo, bonito, feo o regular, es para siempre. Y eso es lo que tiene que tener en cuenta la persona que se lo va a hacer o que ha pensado en hacerse un procedimiento de estos para decidir si finalmente lo hace o no. Y es lo que uno tendría que decirle a esa persona. Lo que usted se va a hacer es para siempre. Lo que usted va a hacer es irreversible. Lo que usted se va a hacer no tiene arreglo, no tiene reversa. Piénselo bien, y si lo hace, asuma las consecuencias. Según el Hospital Italiano de Buenos Aires, estudios han demostrado que casi el 26% de personas se arrepinten de realizarse una modificación corporal. En Argentina, las principales clínicas y hospitales estatales reportaron que en el 2008 aumentaron en un 30% las consultas para remover estas técnicas en su cuerpo Pero, a través de los tiempos y las culturas, el cuerpo ha sido utilizado para demostrar belleza, perfección e individualidad. Pero algunos deciden ir más allá al transformarlo radicalmente en busca de un cuerpo jamás imaginado. Sin embargo, algunas de estas técnicas constituyen un gran tabú. Conocemos una pausa y regresamos. Morning Coffee Morning Coffee ¿Quieres aprender a ser un hombre de fe? Te invitamos a que nos acompañes. Hombres de fe Martes y jueves a las 2 de la tarde Visita nuestra página en internet www.tjcatolico.com Te esperamos Juntos formaremos Hombres de fe Despierta Católico Un programa de apologética y formación humana Con el Padre Arturo Horta Escúchalo todos los jueves De 8 a 9 de la noche Por Coinonía Radio www.tjcatolico.com Despierta Católico Tenemos la lucha ganada Jesús ya la ganó por nosotros Ahora a nosotros Solo nos toca dejar que Jesús Se manifieste en nuestra vida Despierta Católico Jesús es verdad Jesús es camino Jesús es camino En el cielo Descubre la joven humanidad de Jesús Para comprender que Él es el camino Que nos conduce al Padre Escucha los jueves a las 7 de la tarde Cristología para jóvenes En Coinonía Radio Conducido por el Padre Papías Cruz Y sus jóvenes colaboradores Cristología para jóvenes En Coinonía Radio Jueves 7 de la tarde Por esta estación Ven, síguelo Ven, síguelo Ven, síguelo Hey, chch, chch ¿Se te ha hecho tarde para cruzar a Estados Unidos? Entérate cómo está el cruce de la línea internacional Morning Coffee Información de grites actualizada en G1 Media Siendo las 11 de la mañana con 32 minutos Tenemos una temperatura de 20 grados centígrados En San Isidro encontrará 16 accesos disponibles 270 autos por el lado izquierdo 110 autos en railing 35 en el Sentry Y 950 a la espera del cruce peatonal Otay cuenta con 11 puertas abiertas 55 autos en línea normales 300 autos en railing 45 en el Sentry Y 100 peatones Comunícate con nosotros en Tijuana Marca del 622-8962 En Estados Unidos utiliza nuestra línea gratuita Llamando al 866-228-4305 Y desde el interior de la República Al 01800-188-7606 Regresamos al último bloque El Morning Coffee Este fue el reporte de Garitas Morning Coffee Estamos contigo Aún hay más información para compartir Esto es Morning Coffee Morning Coffee Pues regresamos ya en el último bloque De este programa Que desde el principio empezamos a ver Cómo de verdad Las leyendas pueden De verdad A nosotros A nosotros llevarnos A cada día más y más y más Desviarnos del camino de Dios Vuelvo a decir No creemos que ellos No los estamos condenando ¿Verdad? Pero sí hay algo extraño Y algo raro Que yo creo que tendrían que someterlo A Dios ¿Verdad? Aquí estábamos nosotros viendo Como aquellos que de verdad desean parecerse a Dios Pues van cambiando en su aspecto también ¿Verdad? En su manera de vestir En su manera de hablar ¿A quién que amas tú Quieres parecerte? Y fíjense que nada más Dos personas que se aman De alguna manera Se parecen Así que a mí Que no me vengan a decir Que alguien que ama a Dios Y que quiere parecerse a Dios Se pone cuernos A mí que no vengan a decirme eso ¿Verdad? Yo diría Pues a veces A quién te querrás parecer ¿Verdad? Ahora vamos a la palabra ¿Existe alguna cita bíblica En la palabra de Dios Que nos prohíba Los tatuajes? Claro que sí Hay muchos jóvenes ¿Verdad? Que nos dicen Que no viene nada En la Biblia Que nos prohíba tatuarnos Sí En el libro de Levítico Capítulo 19 Versículo 27 Dice así No rapen en redondo Su cabellera No corten los bordes De su barba No se hagan cortes En su cuerpo Por los muertos No lleven inscripciones O tatuajes En su cuerpo Yo soy llave Palabra de Dios Nos está comentando Lulu De una pregunta Que se le hizo A nuestro señor Arzobispo Don Rafael Romo Muñoz Un joven Que dice ¿Por qué mi mamá No me deja tatuarme? Si algunos santos Se tatuaron Yo estaba yo Ahorita recordando Así viendo Cuáles santos Se tatuaron Y yo digo Pues yo que conozca No No Santa No es santa No es santa Creo que Estábamos comentando También que no es Niveata ¿Verdad? Pero es sierva Es sierva Es conchita de armida Ella con sus pinzas De peinarse el pelo Los calentó Y se puso Se puso en nombre De Jesús O sea santa Algo así ¿Verdad? Entonces Ella estuvo en contra De esta ley Que viene Levítico Pues no Porque dice Aquí no se harán Dice No Ahí se me perdió Aquí está Dice No se harán Inscripciones O tatajes En su cuerpo No se hagan cortes En su cuerpo Por los muertos Los muertos ¿Quiénes son los muertos? Pues los muertos Primeramente Aquel que está muerto Y muerto espiritualmente Eternamente ¿Quién es? Pues Satanás Satanás ¿Verdad? Él es el primer muerto Y de allí Todos los demás Que están ya en el infierno Pues son muertos Y los que están muertos Muertos físicamente también Entonces pues realmente Conchita de Armira No se estaba tatuando Por un muerto Se estaba tatuando Por un vivo Y no es un tatuaje Porque el tatuaje Es aquel que Tiene la tinta Y que queda allí ¿Verdad? Ella se puso eso Pero yo creo que se le quitó Porque no era ni tan profundo No era ni tan profundo ¿Verdad? Realmente para ser profundo De veo Tú que eres médico Que pudiera haber hecho Que le quedara ya La cicatriz De una quemada allí fuerte Exactamente eso De una quemadura O sea Como hacen con los caballos Como hacen con los otros animales Que calientan el hierro A fuego A rojo ¿Cómo se dice? A rojo vivo A rojo vivo exactamente Y se los aplican sobre la piel Y eso deja la marca Bueno es lo que hacían antes Ahora lo hacen con tinta No todavía lo siguen haciendo ¿Todavía lo siguen haciendo? Sí, sí, sí En mi tierra todavía lo siguen haciendo Pero fíjate nada más Lo que es especial Si está rojo vivo Una tenaza sí te quema A mí me puede quemar Pero te queda solamente negrito Y se te quita Sí, después Se te quita Porque en sí A una quemadura Que yo haya tenido fuerte Pues con el tiempo Se me ha quitado Entonces realmente No era ni siquiera Un tatuaje Lo que hizo Conchita de Armida ¿Verdad? Porque yo creo Que se le quitó Y si acaso Le quedó alguna rayita Por ahí negra Que por mucho tiempo Pero no fue un tatuaje Un tatuaje es para siempre Para siempre ¿Verdad? Bueno, ahorita ya está Habiendo Los médicos Están tratando De quitar los tatuajes ¿Verdad? Con rayo láser Pero sí les queda Yo he visto a personas Que ya se han quitado Alguna vez el tatuaje Y sí les queda La marca Como no sé Pues no cicatriz ¿Verdad? Pero como Una sombra De lo que tuvo El tatuaje Entonces pues Realmente es algo Que te vas a llevar Cuando mueras Yo creo Que es algo Delicado En los jóvenes Y que sí debemos Nosotros De hacerlos No solamente De condenarlos Y dicen No, no te lo vas a poner Explicarles por qué Explicarles por qué ¿Verdad? Porque no es algo Que agrada a Dios Nuestro cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Es habitación De Dios Y como tal Yo debo de tratarlo Mi cuerpo Debe de ser cuidado Porque tiene Tiene un objetivo Mi cuerpo Mi cuerpo Es algo Que yo Me fue dado Para llevar a cabo La misión Aquí en la tierra Y que después De que se acabe Esa misión En la tierra Yo Mi cuerpo Va a quedar aquí Se va a convertir En polvo En cenizas No sé ¿Verdad? Pero ese cuerpo Va a volver A resucitar A resucitar Unos para vida eterna Otros para condenación eterna Entonces el cuerpo Como cuando Entierran a una persona Que una persona Se muere Le dan Un digno Un digno trato Una digna sepultura ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros creemos Que es el hombre La mujer Y de un Un bautizado Un bautizado Que fue templo Del Espíritu Santo Y como tal Hay que tratarse ¿Sí? Y aparte Bueno Viéndolo desde otro Punto de vista ¿No? Para poder donar sangre Se requiere que una persona No esté tatuada Por el riesgo Que Quizá ahorita sea menor Pero viendo ahorita Lo que le estaban haciendo Este señor En Colombia No hay ninguna Disminución de riesgo De infecciones Y de transmisiones De otras enfermedades Como la hepatitis Y el HIV Que Están contaminando La piel Entonces Esos tatuajes Están infectando O pueden infectar A la persona Por lo tanto Se hacen Se hace imposible Que sean donadores De sangre Así Ya te estás Ya te estás cerrando A la posibilidad De ayudar Más adelante A alguien Que Incluso puede ser Alguien de tu familia Quiera Dios Que no suceda ¿Verdad? Pero Se han dado casos Muchas veces Que estás tatuado Y eres el único Que puedes donar Y no puedes donar ¿Por qué? Porque estás tatuado Sí Trae muchas consecuencias ¿Verdad? Y sobre todo Pues tú vas Y buscas trabajo Y es real Es real Una persona Que ve a una persona Totalmente tatuada Piensa para dar el trabajo O definitivamente Se lo niega Eso es muy cierto ¿O no? Sí Porque esto es muy común Los tatuajes Entre las gentes Que andan en las cárceles Que andan en las cárceles Como un tipo de marca Identificación Entonces ven Automáticamente Una persona tatuada Y dicen No, este tiene algo Este tiene algo En su pasado O no hay algo Por ahí Sí Y no solamente Las cárceles ¿Verdad? Pues vemos Que los chicos Que andan en la calle Y todo eso Pero siempre Siempre Casi siempre Lo asocian A una pandilla Pandilla Drogas Entonces Cuando una persona Ve a una persona tatuada Cuando alguien Que va a buscar trabajo De verdad Batallan mucho Yo he conocido jóvenes Que dicen Me arrepiento tanto De haberme tatuado ¿Verdad? Porque eso ya es parte De mi vida Y es algo Que está hablando De lo que fui Ya no lo soy Pero ¿Y ahora qué hago? Es carísimo Quitarse el tatuaje ¿Verdad? Muy caro Quitarse el tatuaje Y les digo Yo he visto Yo vi a personas Que se quitaron el tatuaje Y les queda como Esa sombrita Es mucho menos Que a lo mejor Con un poco de maquillaje Se puede Como cubrir ¿Verdad? Pero ya es para siempre ¿Para qué? ¿Para qué? Yo creo que más Que a nuestros jóvenes Ponerlos Ponerle Una prohibición Sería Explicarles Y darles El verdadero sentido De lo que están Haciendo ¿Sí? Y no llegar A estos términos De estos hombres De esta mujer Y de estos hombres Que Dios tenga misericordia De ellos ¿Verdad? Ojalá Ojalá Y que de verdad Eso solamente sea Su aspecto Perdón Su aspecto exterior ¿Verdad? Y que no tenga nada Que ver con su corazón Que esperemos Yo no sé ¿Verdad? A lo mejor les digo A lo mejor ellos Van a estar más altos En el cielo Que yo ¿Verdad? Eso no Dios sabe El aspecto De su corazón Pero de todas maneras Es muy desagradable Yo no volteé Para nada En el video Para ver Todo eso que estaba pasando Me revuelve el estómago No sé Algo pasa en mí ¿Verdad? Pues casi estamos llegando Al final ¿Verdad? Y estemos conociendo Yo al menos Estoy conociendo Cosas tan extraordinarias Y es tan fácil De verdad Como lo dirá San Pablo Que en los últimos tiempos Los hombres Buscarán Las puras novedades Serán el purito De conocer novedades Y que la verdad La dejarán a un lado Ya no es tan atractiva La verdad Ah, ya sé Los diez mandamientos Ah, ya sé El querigma Ah, ya sé Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Que me dicen Dios me ama Dios me ama Dios me ama ¿Verdad? Y entonces ya buscan Las personas novedades La novedad Hay que buscarla en Dios Dios siempre es novedad Dice el libro De lamentaciones ¿Verdad? Cada mañana El amor de Dios Se renueva Cada mañana Y dicen Dicen los que saben ¿Verdad? No creo que hayan ido al cielo Pero dicen que Dios Será nuevo Nuevo siempre Siempre Por toda una eternidad Dios nuevo Qué maravilla Nunca te vas a cansar De contemplarlo De conocerlo Porque será nuevo Siempre ¿Verdad? Y es que sencillamente O sea Cuando tú lees la palabra Aunque leas el mismo evangelio A la siguiente semana O 15 días Un mes después Aunque leas el mismo pasaje Nunca te da el mismo mensaje Entonces la palabra es viva Es eficaz Y que está en constante movimiento Es el Espíritu Santo En neumatología Ustedes lo saben muy bien Está en constante renovación En constante movimiento Y es el mismo movimiento De la vida Que se mueve Que se mueve Valga la redundancia Y la repetición En cada uno de nosotros Renovándonos Y haciéndonos nuevos También Cada uno de nosotros Somos seres vivos Nuestros cuerpos Están renovando Constantemente Nuestras células Mueren Y se renuevan Nacen Crecen Se reproducen Mueren Nacen Crecen Se reproducen Somos gentes Gentes vivas Somos seres llenos de vida Y ahí está Ahí está Ese renovarse continuamente Esa vida continua Que tenemos Como reflejo Que somos de Dios Que Dios es vida Dios es movimiento Dios es acción Dios es todo esto Entonces Tratar de cubrir esa acción Tratar de negar esa acción Pues Algo hay por ahí Que no hemos acabado De hacer clic Sí, sobre todo Por ejemplo En eso que estábamos Hablando de las tribus urbanas Los arquetos Ellos viven Una constante melancolía Sí Una constante tristeza Sí debe Ellos Por eso están En la oscuridad Y todo es oscuro Se la pasan llorando Y todo eso Pues eso lo tienen Los dones del Espíritu Santo El Espíritu Santo Trae la alegría Trae la La esperanza Trae la alegría Que no se acaba Como un don del Espíritu Como un fruto Perdón Como un fruto Del Espíritu Santo La alegría Estos Estas personas Pues no viven en Dios Porque Dios Es otra cosa Es esperanza Ciertamente que ves La maldad en el mundo Que ves la oscuridad Y que ves El reino de Satanás Crecer y crecer Pero dices Pues el bien Siempre va a triunfar Esa es tu seguridad El bien A lo mejor en este mundo Tú vas a ver Muchas injusticias Y muchas cosas Malas Y muchas cosas Que parece Que parece que Satanás Está triunfando Pero no es así No es así ¿Verdad? Porque el bien Siempre va a triunfar Pues otra de las De las tribus Tenemos unos 13 minutitos Para despedirnos Del programa La El pensamiento De los punk Ellos dicen No creer en Dios Ni en las religiones No creen en la bondad De la gente Pero tampoco Creen en la maldad O sea Como que ¿Qué creen? Cada uno busca Cada uno busca Lo que es justo Según sus propias Conciencias No tienen sentido De pudor O de vergüenza Han renunciado A la moral Y a las normas De una sociedad Moralista Y ordenada Se revelan A todo lo establecido Y su principal consigna Es la anarquía Sea esta pacífica O violenta Todo depende De la circunstancia Pues aquí Volvemos a lo mismo ¿No? El El tan mencionado Sin etiquetas No me etiqueten Yo soy libre No me pongan reglas No me pongan normas Pero es algo Absurdo Entre los mismos punks Deben tener sus reglas ¿No? Exacto Deben obedecer Cierto pensamiento Deben obedecer Cierta tendencia Para pertenecer Cierta apariencia Para pertenecer Exacto Entonces por ejemplo Un ejemplo Súper sencillo De no al anarquismo De vivir en el anarquismo Imaginen ustedes Un mundo Sin semáforos Ni altos No queremos ser anarquistas Queremos ser anarquistas ¿Ve? Que nadie nos diga reglas Que nadie nos diga Cuando parar Ni cuando seguir Yo sigo mi propia conciencia Pero imagínense ustedes Y es una regla Simple Común Pero reglas Tenemos todos Y te pasas el alto ¿Y qué pasa? Claro A ver si te estampas Contra el que viene Que está en su derecho Exacto Tú decides por tu propia conciencia Seguir adelante Sin detenerte Pues qué fácil sería No madre Adiós a las 5 y 10 Ok Semáforos Pero los punts son estos Ellos están Viviendo Queriendo vivir el anarquismo Que yo haga de mi vida Lo que yo quiera Y según yo sigo mi propia conciencia Pero aquí lo peor del caso Es seguir lo que yo quiera De manera pacífica O violenta Si no se me da de manera pacífica Lo tomo violentamente Entonces ahí ya también están Hablando de De una agresión a terceros De También la falta de respeto Al Al prójimo Si no lo quieres llamar Prójimo ni hermano Pues oye Por el simple respeto A la otra persona Que está También Esperando un turno En el En el tráfico Qué sé yo Imagínense yo Ya no Pues soy punk No hago colas En los bancos Ni en las tortillas Ni Ni en nada Como soy punk Pues entonces paso a Estados Unidos Aunque no tenga visa Sobre todo Ajá O sea Es algo absurdo La verdad La verdad Vivir en el anarquismo A lo mejor sonaría Para muchos El mundo ideal ¿Verdad? Que nadie nos ponga reglas Pero Pero es totalmente absurdo Ellos mismos deben Deben Seguir ciertas reglas Para pertenecer A este tipo de tribu Urbana Y como estos Muchos otros También ya ha hablado Madre Rocío Sobre los Los Emos Que también ellos Dicen Vivir ahora Los sentimientos Tenerlos siempre A folor de piel Si quieres llorar Llora Y ellos necesitan Sentir el dolor Aquí entra otra cosa ¿No? El dolor El estarse No tatuando Sino cortando Constantemente Haciéndose figuras Yo tengo una Una amiga A la que quiero mucho Que cayó en esta tendencia También Y era constantemente Traer una navajita Y estarse haciendo figuras Y estarse cortando Las piernas Las manos Todo lo que estuviera Que ella pudiera alcanzar Se cortaba Porque necesitaba Sentir el dolor Y saben ¿Y saben por qué necesitaba Sentir este dolor físico? Porque no quería sentir El dolor De que había tenido Un padre ausente No quería sentir El dolor De una violencia Que sufría En la familia No quería sufrir Tampoco el dolor De la enfermedad De su madre Entonces Son tendencias Que ellos quieren sentir Para evadir La realidad Una realidad Que es dolorosa De por sí Pero ellos Prefieren olvidarla Y mejor siento Mi dolor Yo no tengo Por qué estar viviendo El dolor De la enfermedad De mi mamá No tengo por qué Estar viviendo El dolor De la ausencia De mi papá Prefiero sentir Mi propio dolor Entonces Como si esos No fueran los propios ¿No? Y prefiero entonces Hacerme cortadas Con navaja Con lo que pueda Para yo sentir ¿Cómo se parece A lo que nosotros Vemos en la palabra De Dios Sobre todo En el libro De De Samuel O la primera De Reyes Más bien Como Nosotros vemos Que esa Esa clase De Laceraciones Y de heridas Se las hacían Por El demonio Un demonio Por su Dios Entonces vemos Como eso No solamente Es para un dolor Ya tiene Los que lo Empezaron a hacer A lo mejor Ellos no lo hacen Con ese motivo Pero los que Empezaron a hacer Si que sabían De donde venía Todo eso Si Entonces Vemos que De verdad De verdad Eso viene De un culto A satanás De un verdadero Culto A satanás Porque eso Es lo que Hacían Los Los que Adoraban Los ídolos Ajá Entonces Vemos eso Verdad Pero nada más Era un Yo quiero Una más Una cuotación Aquí Ya lo habíamos Mencionado hace rato Cuando decíamos De un canal De las caricaturas Y todo eso De Mi niñera es una vampira Eso Está en Disney Channel Ahí es donde Ahí es donde Siempre está Ahorita Ahorita que estaba Vendo lo de los punks Dije Pues ya no Ya no existe El movimiento punk Se dio muy fuerte En los ochentas En los noventas Y me quedé Ya no existe Pero me acordé Que sí También en Disney Channel Está otro Otro programa Que se llama Peter Punk Y también Van por el mismo estilo La banda de música Con todo ese Tipo El estilo Que tenía La música punk Metal Ácido Etcétera Etcétera Drogas Y por ahí van Pero va por el lado amable Por el lado bonito De una serie de Disney ¿No? Pero te está llegando ¿A quién está? ¿A quién es el público? Los niños Exactamente Los niños Los adolescentes De mi niñera es una vampira ¿A quién es el público? Los niños Los adolescentes Sí De las princesitas Que no me acuerdo Qué otra cosa Ah pues también El mismo Disney Tiene varios De monstruos Tiene varios De vampiros De otras cosas Así por el estilo ¿Y a quiénes Y a quiénes van dirigidos? A los niños Adolescentes Que son los que tienen Esa mente abierta Esa esponja Que todo lo absorbe Que todo lo toma Y los papás Como algunos de nosotros Crecimos con el Disney De antes De las películas bonitas De la belleza De ciertos valores Ah Disney Channel Ah pues va a estar bien la cosa Sí No va a tener No va a tener peligro No tiene peligro Qué bueno Un tema aparte Sería puro Disney ¿Eh? Porque híjole mano Yo sufrí un trauma Feroz Con la ¿Con cuál? Con esta La La bella y la bestia No Cenicienta ¿No? ¿Blanca nieves? Blancanieves La bruja La bruja Qué cosa tan espantosa Lamentada bruja Ya sé Que se convierte En un dragón De siete cabezas O sea Hazme tú el favor Pues claro Donde se convierte En un dragón Dicen que a veces Es este La bella durmiente Ah La bella durmiente La bella durmiente La bella durmiente Es donde se transforma En un dragón No en la Blancanieves Que mucha gente Supuestamente también Está muy tramada Por la bruja Es porque estaba fea La bendita bruja Digo Por no decirle De otra manera ¿No? Porque estaba fea La bruja Entonces este Pues a muchos niños Les causa unas pesadillas Un trauma Yo te voy a decir Una cosa Que ahorita Ya no les causa eso Oye al ver Esta persona Esta persona Ay por favor Eso les da risa A los niños Ya nada les asusta Es lo más chistoso De todo Que ya nada Les asusta Porque se los han metido Poco a poco Poco a poco Como algo normal De tal manera De tal manera De tal manera Que el día Que aparezca El anticristo O aparezca El verdadero satanás No les van a asustar Exactamente O de veras Que si se están teniendo Una experiencia De satanás Que vean a satanás Porque es real Eso también Ya no les asusta ¿Por qué? Porque la brujita De Waldir No les asusta Para nada Yo quisiera tomar Nada más para ver Esas prácticas Que nos decía Un poquito Lulu En el capítulo De El capítulo 18 De primera de reyes Cuando está Precisamente Elías Elías Que Junta al pueblo Y le dice Pues si Dios es Dios Sigan a Dios Y si Baal es su Dios Pues sigan a Baal Y entonces dice Vamos a hacer una cosa ¿Verdad? Todos Todos los profetas De Baal Este van a poner Un sacrificio Y van a Invocar a su Dios Para que se Coma el sacrificio Bueno para que Queme el sacrificio Para que lo Lo tome ¿Verdad? Y yo voy a invocar a Dios ¿Verdad? Entonces primero ustedes Dice primero ustedes Y ya Ellos los profetas de Baal Llegan todo el día Este estuvo Estuvieron invocando a Baal ¿Sí? Dice Baal respóndenos Respóndenos Pero sí Tomaron pues el toro Los pasaron Lo prepararon Y desde la mañana Hasta la noche Gritaban Baal Respóndenos Pero no se oyó nada Ni hubo respuesta alguna Mientras saltaban Delante del altar Que habían levantado Llegó el mediodía Elías se mojaba de Dios Griten más fuerte Les decía Si bien es Dios Tal vez está meditando Está ocupado O anda viajando O está ocupado Durmiendo Vamos a despertarle ¿Sí? Gritaban cada vez Más fuerte Mientras se hacían Según sus costumbres Incisiones con cuchillos Para que corriera La sangre ¿Sí? Y bueno Sigue hablando Les dejo de tarea esto Porque vemos Como Dios Se manifiesta Primera de Reyes Capítulo 18 Versículo 27 Siguiente ¿Sí? Pero pueden leer Todo el versículo 18 Para que se den una idea De este culto O al demonio A Baal A los demonios Entonces Pues eso es muy antiguo Y es muy nuevo Pero lo que sí es que estamos Educando a nuestros niños A nuestros jóvenes Para que nada Nos asuste Para que todo lo tomemos Normalmente Y hay niños que empiezan De verdad Hay niños que empiezan A tener amiguitos Yo sé que es natural Tener amigos imaginarios Pero en ocasiones Ya no son imaginarios Son verdaderos Cosas malas Que los niños Están viendo Y ellos los toman Tan naturales Y eso es muy peligroso Muy peligroso Y como veíamos Perdón Como veíamos también Al principio del programa La transformación Del vampiro De ese ser horrible A este ser guapísimo Guapo Sí o sea Atrayente Todo el mal Ha ido cambiando Su fisionomía A través de los tiempos En los medios De ser repugnante De ser ese mal Malo Valga la La repetición La redundancia A ser un mal Bueno Bonito Atrayente Que no lastima Que no duele Que no sufre Que no tiene condenación Estaba ahorita Revisando también Hablando sobre La fuerte influencia Que esto ya está generando También en los niños Por ejemplo Hay una puerta Que De una puerta Una película Que se llama Los mundos de Caroline O la puerta secreta De Coraline Ah De Coral Coraline 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 De ella Coraline De ella Este Donde habla precisamente De todo esto De que una niña Se interna En todos los mundos Secretos Todos los mundos No fantasiosos Sino ocultos Ya no es la fantasía Sino la El ocultismo Lo que tratan aquí De 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 ponernos A nosotros De poner en la cabeza De nuestros niños Más bien Así que hay que tener Mucho cuidado Con todos estos tipos De 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 tribus De Miren Si de verdad Quieren vivir una vida Extrema Y así La aventura total Bueno Pues hay que ser buenos Cristianos Esta tribu Si es Si está poderosona Y tiene sus riesgos Y tiene sus retos Y tiene todo Siempre estamos En la búsqueda De Dios Finalmente Todo esto Nos lleva A una búsqueda Infinita De De Dios De querer Conocer De donde venimos Y a donde vamos Les invitamos A continuar Con nuestra programación De Coinonía Radio Este programa Por el día de hoy Ha terminado El día de mañana Vamos a hablar acerca Del alcoholismo Y la violencia Intrafamiliar Todas las consecuencias Que genera el alcoholismo Tanto en enfermedades Como en actitudes Y en situaciones Tremendas para la familia Lo vamos a conocer El día de mañana Pero ustedes Son un elemento importante Para la realización De este programa Así que les pedimos Su participación A través de A través de las redes sociales De Coinonía Radio Nos despedimos Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Gracias a Madre Rocío Gracias a Moramay Y su servidora Pues por haberme permitido Unos minutos Antes de que terminara El programa En la intervención Del tema Del día de hoy Y Madre Si nos hace el favor De despedirnos Con una bendicióncita El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Te esperamos en la siguiente emisión Coinonía Radio Programación católica Para Tijuana San Diego Dios les bendiga Y no te duermas Warning Corte 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 ¡Gracias!